Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas de Castellón. Damos inicio al pleno ordinario del mes de julio. Y de acuerdo con todos los grupos municipales, se retira el punto 7 del orden del día. Señora secretaria, cuando quieran. Buenas tardes. Comenzamos la sesión. El primer punto del orden del día es aprobación del acta de la sesión correspondiente al día 23 de junio de 2016. Se ha repartido el borrador a todos los grupos políticos municipales y, si no hay inconveniente, se entiende por aprobada. Punto 2 es dar cuenta de resoluciones de la Alcaldía y otros asuntos. También se han remitido a los grupos políticos, como todos los meses, la relación de los decretos citados tanto por la Alcaldía como las concejalías delegadas. En este caso, el periodo comprendido entre el 8 de julio al 21 de julio de este año, conforme establece el artículo 123.1a de la Ley de Base del Regime Local. También han estado a disposición en la Secretaría General las resoluciones, especialmente que ha dado cuenta de dos decretos, uno de fecha 15 de julio, en el cual se dispone la sustitución temporal de la señora concejala doña Verónica Ruiz, los días 18 al 20 de julio, por la teniente al alcalde, doña Patricia Puerta, y del 21 al 24 le sustituyó don Enrique Porcar. Y también la sustitución temporal de la señora Patricia Puerta, los días 21 y 24 de julio, por el señor teniente al alcalde, Enrique Porcar. Y un decreto de fecha 21 de julio de 2016, por el que se sustituyó a la señora alcaldesa el día 22 de este mes, por el señor vicealcalde. También hay que dar cuenta de los efectos del 105 del Reglamento Orgánico del Pleno, el escrito presentado por la portavoz adjunta del Grupo Municipal Castelló, en el que comunica el cambio del vocal concejal en la comisión del Pleno de Gobierno Abierto y Participación, que la ausentaba el señor concejal don Ignacio Vallejo Segura, por la señora doña Ana Peñalber Bermudo. Eso es todo en este punto. El punto número tres del orden del día también es una dación de cuenta. En este caso es la dación de cuenta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, en el que comunican el cambio de la portavocía, que la desempeñará a partir de ahora el señor don Vicente Manuel Vidal Safón, continuará de portavoz adjunto, el mismo concejal don Manuel Gabriel Padurao Ionete, y también forman parte del grupo, como ahora, los concejales, en este caso, José Antonio Zamora y doña Cristina Gabagra Ortiz. Eso es todo en este punto. El punto número cuatro también es una dación de cuenta. En este caso, el informe del Consejo Social de la Ciudad. Hay una propuesta de la señora alcaldesa, presidenta del Pleno, de fecha 21 de julio, que dice que, de acuerdo con el artículo 14.2 del reglamento orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Castellón de la Plana, el Pleno de este consejo, en sesión de fecha 20 de julio, aprobó el informe referido al año 2015. A efectos de acumplimiento establecido en el artículo 22 del reglamento orgánico, se deberá dar cuenta de este informe al Pleno de la Corporación Municipal que se procede en estos momentos. El informe es del año anterior, año 2015, se estructura en los siguientes apartados, hay una presentación, luego enumera la composición del Consejo Social de la Ciudad, el trabajo que se realizó tanto a nivel de comisión como a nivel de Pleno, la valoración de los servicios municipales en las tareas y propuestas de trabajo para el año 2016, y también un poco la comunicación que se le da a este consejo a través de la web municipal y los medios de comunicación social. Esto es todo. Siguiente punto, número cinco, corresponde a la Comisión Plenaria de Derechos y Servicios, y trata de una proposición que presentó en su día, en concreto el día…, no sé para qué lo he dicho, bueno, el día 13 de junio, el Grupo Municipal Ciudadanos Castellón y Moviment, que proponía lo siguiente, en relación con la instalación de contenedores para la recogida de aceite doméstico usado, y se proponía en la parte dispositiva que se realiza un estudio sobre la viabilidad de la instalación de contenedores para la recogida de aceites domésticos usados en nuestro municipio y, consecuencia de ello, su puesto de instalación, y también, segundo punto, que se realiza una campaña informativa y de concienciación sobre los perjuicios nocivos del vertido de este aceite usado, tanto en desagües como en inodoros de las casas, así como en los beneficios de su reciclaje. Esta proposición fue dictaminada por la Dirección de Servicios Urbanos, que se informó sobre la propuesta favorablemente, y también fue dictaminada por la Comisión Permanente del Pleno de Derechos y Servicios, con fecha 21 de julio 2016, por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Se ha aprobado por 27 fotos a favor o por unanimidad? ¿Explicación de voto? Señor Padúl Harón. Buenas tardes. Hace un mes, Ciudadanos presentó una propuesta para instalar contenedores de aceite doméstico usado por la ciudad. Los técnicos han dado su visto bueno y ahora es el momento de que, entre todos los grupos, apoyemos medidas como esta, que pueden parecer pequeños pasos, pero que suponen un gran avance en la materia medioambiental. Somos una ciudad costera que vive en gran parte de su litoral y, por ello, debemos intentar frenar los problemas medioambientales y para la salud que conllevan estos vertidos al mar. Podemos, además, fomentar su reciclaje para que este material de desecho tenga aplicaciones posteriores en la industria química, cosmética o farmacéutica. Hoy, Ciudadanos propone esta medida, pero lo de menos es que lleve la iniciativa. Lo importante es que estas medidas consigan el apoyo unánime de todos los grupos para trabajar desde todos los ámbitos en conseguir una ciudad moderna y sostenible, a la altura de lo que los castellenses reclaman en 2016. Gracias. Gracias, señor Paduraro. Señor Simó. Buenas tardes a todos y a todos. El punto de 7.22 del Pacte del Grau diu, entre otras cosas, implementaremos la recogida de Oliusat. Por eso, desde el pasado mes de marzo, se han mantenido reuniones con la empresa concesionaria de recogida de residuos, para poder poner en marcha la recogida de Oliusat. Hoy día, la ciudad de Castelló ya se da a este servicio en mercados y comercios adheridos, pero era, y es intención de este equipo de gobierno, instalar a la vía pública contenidos de Oliusat, servicio que ya se presta a otras ciudades propiedades. Así, el informe técnico del director de Servicios Urbans ya replega el estudio hecho en los últimos meses y es rescuye, además, la propuesta para realizar campañas informativas una vez instaladas en los contenidos, propuesta que entra dentro de la proposición del Grupo Ciudadanos. Es por eso que hemos votado sí a la proposición del Grupo Municipal Ciudadanos, ya que se trata de una actuación incluida dentro del Pacte del Grau, y porque es una actuación que ya está en marcha y en la cual los servicios municipales hacen meses que trabajan. De hecho, la iniciativa clave relativa a la recogida de Oliusat ya tiene la etiqueta de en marcha dentro del portal de transparencia, dentro del Trello. Esta iniciativa verá la llum la próxima tarde, sin costa adicional para el Ayuntamiento. Muchas gracias al Grupo Ciudadanos por hacer propuestas de este tipo. De la orden del día, en este caso corresponde a la comisión de gobierno abierto y participación, es la propuesta a la adición general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas de Emergencia de la Presidencia de la Generalitat a concesión de la Cruz al mérito policial con distintivo azul de la Generalitat al señor don Juan José Miralles Vagán, coronel jefe de comandancia de la Guardia Civil de Castellón. Hay una propuesta del teniente al alcalde, delegado de la área de gestión municipal, dictaminada por la comisión, que dice lo siguiente. A la vista del informe de propuesta emitido por el señor intendente general jefe del cuerpo de la Policía Local, proponiendo a pleno este ayuntamiento la iniciación del expediente para la concesión a favor de don Juan José Miralles Vagán, coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Castellón de la condecoración de la Cruz al mérito policial con distintivo azul, prevista en el artículo 1.1c y 4.2 del decreto 124.2013, de 20 de septiembre, del Consejo, que regula distinciones y condecoraciones que se concede por la Generalitat a los miembros del cuerpo de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. Se fundamenta esta propuesta por la labor profesional desempeñada que ha favorecido por el señor Miralles Vagán, que ha favorecido una estrecha colaboración y actividad de coordinación con la Policía Local de Castellón, mejorando la información entre ambas instituciones policiales, así como una mejora en la seguridad pública, tanto en la ciudad como en toda la provincia de Castellón, y que hoy detalle se fundamenta en la propuesta. Por todo ello, he visto el informe favorable de negociar la selección de situaciones administrativas y también considerado dispuesto el artículo 51 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana y el artículo 123 de la Ley de Bases, ya propuesta del teniente al alcalde, que también es delegado de Seguridad Ciudadana, se propone solicitar o acordar a la Dirección General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de Presidencia de la Generalitat la concesión de la Cruz Almerito Policial, como he dicho con distintivo azul de la Generalitat, a don Juan José Miralles Vagán, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, constituyendo su conducta ejemplar el reconocimiento de su acción meritoria descrita en la parte dispositiva del acuerdo. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor? Bien, se ha aprobado con unanimidad. 27 votos a favor. El siguiente punto, que es el número… Sí, bueno, que sea, el siete. Es la propuesta… Es aprobación del expediente de modificación de créditos. Hay una propuesta del teniente al alcalde, delegado de Gestión Municipal, que en extracto dictaminada por la comisión, que dice lo siguiente. A la vista de la memoria de la Concejalía Delegada de Gestión Municipal, para la tramitación del expediente de modificación de créditos 2-2016, de presupuesto municipal del año 2016, que se refiere tanto a crédito extraordinario como a suplemento de crédito, en la cuantía de 752.000 euros con un céntimo, cuya realización no puede demorarse para otro ejercicio, y también no existe crédito o este es insuficiente en el presupuesto por estar comprometido. El importe de los créditos extraordinarios son 532.327 euros, y el suplemento se propone el 269.672, de conformidad con la base 7 de ejecución del presupuesto, el artículo 34 del decreto 590, de 20 de abril, el 177 del real decreto 2-2004, de 5 de marzo, de la Ley Regulada de Haciendas Locales, la propuesta aprobada como proyecto por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 8 de julio, y con los informes favorables tanto del órgano de gestión, presupuesto y de contabilidad, como la Intervención General Municipal, se propone, en primer lugar, aprobar las siguientes modificaciones de las subvenciones nominativas previstas en el presupuesto municipal de este año 2016. En un apartado A es modificar simplemente la aplicación presupuestaria y el objeto de subvención de la subvención para la comunidad de regantes de Coto Arrocero y la Universidad Yaume I. B, incorporar las siguientes subvenciones nominativas, que no constaban en el documento inicial. En este caso es en el área de cooperación y desarrollo para la Asociación Española o el Comité Español de la Agencia de la ONU para Refugiados de Palestina para alimentos para la supervivencia de población desplazada por el conflicto de Siria. Y también se incluye, dentro de coordinación de programas de servicios sociales, para el beneficiario es la entidad FANIAS para la celebración de su 50 aniversario. También se propone dar de baja el importe de 17.000 euros de la subvención nominativa contemplada en el presupuesto por la cantidad de 30.000 euros para dotar de crédito las subvenciones nominativas que aparecían recogidas en el apartado B de este documento, en concreto, la obra social de integración del marginado SI, subvención nominativa para el padre Ricardo. Segundo, aprobar inicialmente la expediente de modificación de créditos, que ya he dicho que asciende a 752.000 euros con un céntimo, someter a información pública, efectos de reclamaciones y acordar en que caso no se presentara ninguna, se entendería aprobado definitivamente si procedería a su publicación, efectos de su entrada en vigor. Además de todo esto, durante la tramitación del expediente de modificación de créditos, se presentó por el Grupo Municipal Popular tres enmiendas. Estas fueron estudiadas, debatidas y votadas en la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación, con fecha 21 de julio. Fueron desestimadas por mayoría de cuatro votos en contra, dos votos a favor y una abstención. Y se dictaminaron favorablemente después el expediente de modificación que somete a la aprobación del Pleno. No obstante, el Grupo Popular solicitó a los efectos de 122.2 de reglamento orgánico poder presentar y defender sus enmiendas en el plenario. Eso es todo. Para defender la iniciativa, señor Lorenzo. Buenas tardes, señora presidenta, compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen por la emisión en streaming de este Pleno. Buenas tardes, les pedimos la aprobación de esta modificación presupuestaria por importe de 752.000 euros, que permitirá reasignar esos recursos municipales atendiendo a nuevas necesidades o a distintas formas de implementación de los mismos. Proponemos esta modificación de créditos para destinar 240.000 euros a la creación de una cartera de proyectos de renovación urbana y de infraestructuras municipales que permita anticiparnos a la disponibilidad de créditos de inversión. De este modo, podremos dar respuesta con mayor eficacia administrativa ante episodios que den acceso a recursos financieros extraordinarios, como la asignación de remanentes de tesorería o la convocatoria de programas europeos. Para ello, aminoramos la dotación prevista en el presupuesto municipal al Plan de Reforma de Espacios Urbanos, ya que muchos de los proyectos impulsados por los presupuestos participativos o por el programa de inversiones financieramente sostenibles atienden a ese Plan de Reforma. Necesitamos, asimismo, resignar 220.000 euros para afrontar el modificado que permita concluir definitivamente la remodelación integral del antiguo edificio de Hacienda, en Huertos Hogueros, actuación que, como bien saben ustedes, compartimos con la Universitat Jaume I. La mayor parte de esos recursos se detraerán de partidas presupuestarias cuyos objetivos están ya siendo cubiertos por otras iniciativas, como la instalación de mobiliario infantil, para la que se están destinando fondos de presupuestos participativos y del área de parques y jardines, o la mejora de alcantarillados, para lo que están ya previstas varias actuaciones en el segundo lote de inversiones financieramente sostenibles. Vamos a cambiar también, si así lo aprueba el Pleno, el carácter de dos subvenciones nominativas destinadas a la comunidad regantes del Coto Arrocero y a la UJI. En ambos casos, pasarán a poder cubrir gastos corrientes de ambas organizaciones y no gastos de inversión, como fueron aprobados inicialmente. Así lo solicitaron los responsables del Coto y de la Universidad y entendimos razonable atender esta petición. Por último, hemos propuesto la asignación de 17.000 euros a dos iniciativas solidarias. De un lado, hemos creído oportuno promover una subvención de 7.000 euros a Afanías en el 50 aniversario de su creación en reconocimiento a su compromiso en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. De otro, vamos a destinar 10.000 euros a las personas desplazadas en Siria víctimas de la guerra a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. A ese fin, vamos a reducir una subvención nominativa presupuestada en 30.000 euros para gastos de contratación de personal en el comedor del padre Ricardo para dejarla en 13.000. Muchas gracias. Gracias, señor Lorenzo. Para defender las enmiendas del Partido Popular. Señor Feliu. Muchas gracias. Alcaldesa, compañeros y compañeras de corporación, mitos de comunicación, veíns y veínes. Hoy el equipo de gobierno trae para su aprobación por el Pleno la segunda modificación de crédito de este año, preludio por lo que vimos el martes por la tarde de la tercera modificación que deberá aportar urgentemente liquidez al enjuto platonato municipal de fiestas. Pero esa es otra historia. Somos conscientes del papel fundamental en la gestión del presupuesto municipal que representa las modificaciones de crédito y por eso apoyamos los cambios en los convenios de la Universidad Jaume I y con el Coto Rocero. También apoyamos las nuevas ayudas destinadas a FANIAS y a los refugiados sirios y el pago del modificado de las obras del edificio de Huertos Sogueros. Y por último, apoyamos el incremento de la partida destinada a la asistencia técnica de proyectos municipales y ha quedado el colapso existente con los proyectos de los presupuestos participativos y la indefinición de la segunda tanda de inversiones financieramente sostenibles. Creo que va a ser muy necesaria esa ayuda. Aunque no sé que opinan a su socio con tanta subcontratación mientras negocian la remunicipalización de los servicios externos. No obstante, la cuestión que nos ha llevado a presentar tres enmiendas a la presente modificación de crédito no es tanto el objetivo sino no estar de acuerdo con las partidas de las que ustedes detraen el dinero para realizar las acciones anteriores. Y es que no podemos estar de acuerdo con que reduzcan la aportación de 30.000 euros que prometieron a Bombo y Platillo al comedor del padre Ricardo y la dejen solo en 13.000 con la excusa de que, y cito textualmente el informe del concejal de Bienestar Social, dado que la misma no se va a destinar íntegramente a dicha finalidad, pues a fecha actual, 28 de junio, no se ha suscrito el convenio con OSIM. Una excusa muy endeble ya que hay tiempo para firmar el convenio y el pasado año se firmó en el mes de julio. Pero es que, dado el reconocimiento social que tiene el padre Ricardo, no es de recibo tocarle el dinero prometido si al final no se puede gastar. Seguro que no será la única partida que no se gaste en un presupuesto. El año pasado, por ejemplo, en la partida de emergencia social, dejaron sin gastar 187.000 euros, 11 veces lo que le quieren quitar ahora al padre Ricardo. No hay ninguna otra partida en todo presupuesto que prevean no consumir para poder darle 7.000 euros a Fanías y 10.000 a los refugiados sirios. Por eso sugerimos que nuestra enmienda que los 17.000 euros que le quitan al padre Ricardo se lo quiten a gastos diversos de órganos de gobierno del que queda por consumir a 30 de junio 73% unos 117.000 euros y al año pasado en esa partida sobraron 100.000 euros. Nuestra otra enmienda propone otra forma de financiar el sobrecoste del 9% en las obras del edificio de Huertos Hogueros y la subcontratación externa de proyectos municipales ya que ustedes van a dejar sin financiación el plan de accesibilidad la reposición de movilidad infantil justo cuando acaban de aprobar la renovación de seis parques infantiles y por último también se cargan la mejora de alcanterellados cuando desde varias asociaciones les piden precisamente que antes de asfaltar determinadas calles reparen antes del alcanterellado y por último quitan 300.000 a la partida del plan de reforma de espacios urbanos y eso me ha dolido especialmente señor Lorenzo y me ha dolido porque en diciembre presentamos una enmienda a los presupuestos 2016 en la que propusimos suprimir la mitad del plan de reforma de espacios urbanos y el señor Lorenzo tal y como consta en el acta en ese pleno nos dijo con aire de reproche el acta no habla del aire de reproche pero lo recuerdo perfectamente y dijo el plan de reforma de espacios urbanos cuenta con una infinidad de proyectos de micro urbanismo y claro está yo esperaba ver esa infinidad de proyectos de micro urbanismo o es que son tan micros que no vemos nada nosotros sin embargo insistimos en que se puede prescindir de esa partida en su totalidad como ya propusimos ya que como bien ha dicho ahora los proyectos de reformas humanas se pueden financiar con cargo al remanente que aún queda por utilizar de inversiones financieramente sostenibles y por lo tanto hacer pues finalmente como siempre hemos pedido la pasarela ciclopeatrona sobre el RISEC o el adecentamiento del Polietervo deportivo Emilio Fabregat por todos esos motivos le proponemos que apoyen nuestras enmiendas ya que solo afectan al modo de financiación gracias señor Zamora por favor presidenta equipo de gobierno compañeros y compañeras de corporación vecinos y vecinas de Castellón medios de comunicación muy buenas tardes desde Ciudadanos creemos que no se le debería retirar ni un euro a la subvención del comedor del padre Ricardo pero evidentemente tampoco debe ser un detrimento en afanías o de la ayuda para el conflicto sirio existen otras partidas desde las que se puede ajustar es cierto pero el principal problema que debemos tratar hoy aquí es porque se plantea esta modificación de crédito si hay problemas administrativos en relación al comedor del padre Ricardo solucínense y hágase ya porque este comedor ha realizado desde hace décadas una labor impagable en Castellón se ha convertido en referente de solidaridad en nuestra ciudad así que antes de poner o quitar presupuesto encontremos una solución al problema por eso desde Ciudadanos proponemos al equipo de gobierno que el ayuntamiento preste su ayuda técnica al padre Ricardo para que de una vez por todas pueda recibir las subvenciones que el consistorio le ofrece que son muy necesarias y esta iniciativa las merece sobradamente en cuanto a la modificación de crédito para huertos hogueros y la asistencia técnica para proyectos municipales creemos que puede deducirse esa cantidad del remanente de cuatro millones de euros con el que cuenta el ayuntamiento dado que es una inversión financieramente sostenible pero una advertencia más intentemos que los técnicos del ayuntamiento puedan liderar al máximo los proyectos para no tener que destinar más recursos de los necesarios en asistencia externa porque tenemos técnicos sobradamente preparados si necesitan ayuda para sacar todos los proyectos adelante en el plazo correspondiente se deberá de contratar ayuda pero no lo convirtamos en la vía fácil muchas gracias gracias señor Zamora señor Lorenzo sí señor Zamora no no es la vía fácil la contratación el recurso a asistencias externas es la vía posible para impulsar muchos de los proyectos que necesitamos impulsar nosotros cuando llegamos al gobierno hace un año nos encontramos también con los tres millones y medio de remanentes del año 14 tuvimos que con rapidez poner en marcha proyectos para 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 abordar para invertir con esos recursos y nos encontramos que quedaban poquísimos recursos pendientes de ejecución poquísimos proyectos pendientes de ejecución nosotros ahora ya con la experiencia con la experiencia con la experiencia de las inversiones financieramente sostenibles con los remanentes con la experiencia de el impacto que tiene proyectos europeos que tienes que poner en marcha con rapidez y que tienes que diseñar con rapidez y que necesitas tener proyectos en cartera pensamos que nos interesa le interesa al ayuntamiento le interesa a la ciudad disponer de esos proyectos para que en cualquier momento podamos ir echando manos proyectos que responden a una planificación a un programa de ciudad y que vamos a ir diseñando poco a poco señor Feliu gracias por apoyar las iniciativas y lo digo sin acritud sin resentimiento no sé qué decir gracias por apoyar las iniciativas que este gobierno ha propuesto para dotar de financiación en esta reforma en esta modificación presupuestaria entiendo que discrepe de las partidas de origen usted mismo en sus enmiendas dice algo muy curioso que respecto de lo del padre Ricardo del comedor del padre Ricardo si al final del año no se ha podido gastar el dinero ustedes lo dicen en su enmienda pues busquese entonces algún lugar donde ingresar ese dinero pues nosotros tenemos ahora ya el conocimiento de que esa partida de 30.000 euros adicional que nosotros incorporamos este año adicional que incorporamos este año no se van a gastar porque ese dinero era para una asistencia externa que pudiera dotar de un cocinero al comedor del padre Ricardo no ha sido posible contratarlo hasta ahora no se va a contratar ya para todo el año hay unos remanentes que necesariamente tenemos que invertir y que hemos decidido ahora hacerlo simplemente indicarles que esta es la inversión del Ayuntamiento de Castellón en el comedor del padre Ricardo estos son los años en los que gobernaba el PP y este es el año en el que gobierna el Partido Socialista y Compromís y esta columna roja es ya detraídos los 17.000 euros que acabamos de hacer modificar con esta modificación de este momento gracias señor Lorenzo señor Feliu hola no creo que sea el debate del padre Ricardo y mucho menos creo que hay faena por detrás lo único que el padre Ricardo entendemos que es no es cosmético ya sabemos los problemas de digestión en cuestiones administrativas que tiene el comedor del padre Ricardo es que se tienen que ir a la liquidación del presupuesto que hay colgada y les digo está colgada en la web del Ayuntamiento año 2010 presupuestado 27.550 para OSIM 14.250 para la fundación al final solo se ejecutaron los 27.550 el resto no se pudo ejecutar el 2011 26.172 para OSIM y 14.250 que tampoco se pudieron ejecutar el 2012 26.172 12.825 que sí que se consumieron por lo tanto ese año 38.997,50 eso está en la web del Ayuntamiento en el 2013 26.172 12.825 y 6.000 para equipamiento ese año sí que se consumieron 44.997 y en el 2014 y 2015 la partida de 12.183 se siguió sin poder utilizar por los problemas que tiene sabemos cómo funciona el padre Ricardo pues aguantemos hasta el final que es que hay muchas partidas que se pierden al final pues jolín por 17.000 no creo que pase nada simplemente eso gracias 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 señor Feliu señor Zamora bueno señores concejales insisto dejemos de poner parches han encontrado un problema para hacer llegar la subvención al comedor del padre Ricardo pues no se limitan a lamentarse de que el dinero no le llega está bien intentar que ese dinero no se pierda ofreciéndoselo a otras causas que también lo necesitan pero está mejor solucionar el problema para que esta situación no se vuelva a repetir la solución en este caso es sencilla las ayudas para afanías y el conflicto sirio podemos sacarlas de otras partidas no olvidemos que tenemos que continuar en la dirección de ajustarnos el cinturón ganándole en eficiencia en la gestión en este ayuntamiento ha habido un cambio de gobierno ustedes dicen que han venido a arreglar problemas pues que así sea muchas gracias gracias señor Zamora señor Lorenzo sí señor Feliu gracias por explicar con tanta claridad lo que yo le venía a decir anteriormente seguramente de forma atropellada efectivamente tiene problemas el comodero del padre Ricardo en relación con la gestión administrativa y la posibilidad de este ayuntamiento de transferir ahí recursos pero fíjese durante años ustedes estuvieron presupuestando recursos para la fundación que sabían que no podía recibir un duro lo seguían presupuestando hasta que hace unos meses al poco de llegar nosotros al gobierno disolvimos esa fundación porque era inviable desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista de la función social que pretendía desempeñar el asunto del comodero del padre Ricardo es un asunto complejo que no se compadece con la demagogia que a veces utilizamos algunos o que utilizan algunos respecto de este asunto a todos nos preocupa y a todos nos conmueve la labor social del comodero del padre Ricardo y no debería ser objeto de demagogia insisto señora Carrasco decía antes también el señor Feliu lo de los parques infantiles también lo ha explicado usted efectivamente estamos desarrollando planes de parques infantiles desde el área de parques y jardines donde se van a invertir este año más de 95.000 euros en mejorar la infraestructura infantil en nuestros parques bueno pues considerábamos que esa partida de 30.000 euros podía ser suprimida y destinar esos recursos a las necesidades que teníamos en este momento y también respecto de los planes de reforma pues sí efectivamente lo que hemos hecho ha sido que ante la disponibilidad de recursos de los remanentes del año pasado hemos puesto en marcha proyectos de microurbanismo en los barrios que además se complementan también con el incremento notabilísimo de los presupuestos participativos que permiten hacer actuaciones de obras menores en el conjunto de nuestra ciudad y que permiten rebajar esa partida que nosotros creíamos en aquel momento esencial que era la de las la de las planes de reforma urbana en definitiva yo insisto creemos que hemos hecho una reasignación razonable de recursos teníamos que cubrir esas necesidades y hemos detraído de aquellas partidas que en este momento considerábamos que eran más fácilmente aminorables y que generaban menos problemas para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad gracias señor Lorenzo terminado el debate pasamos a votación votos a favor de la de las votos a favor de las enmiendas votos en contra abstenciones cuatro ahora pasamos a votar el dictamen votos a favor del dictamen quince votos en contra abstenciones los puntos número sí para explicación de voto señor Vallejo bueno buenas tardes asistentes medio de comunicación resto de corporación presidenta nada brevemente no hemos presentado alegaciones en estas operaciones de crédito por tratarse de ajustes del gobierno y que han sido justificadas oportunamente y podríamos haber entrado a sugerir cambios como los que ha presentado el partido popular pero entendemos que es el gobierno junto con los técnicos los que mejor pueden valorar la oportunidad y ante esta propuesta de enmienda que se ha hecho entendemos que se deja ver una postura populista del partido popular reduciendo el gasto del gobierno para destinarlo a quienes más lo necesitan y al menos ya no somos nosotros los de discurso fácil y populista y falta menos para demostrar que nuestras propuestas son responsables y posibles gracias gracias señor Vallejo ahora sí que pasamos a los puntos 9 y 10 sí como se quedó que el debate sería conjunto leo las dos propuestas seguidas el punto número 9 es aprobación de la relación de obligaciones también la número 9 2016 ejercicios anteriores hay un dictamen a propuesta del concejal delegado de gestión municipal dictaminado por la comisión de gobierno de participación en relación con este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 9 2016 de ejercicios anteriores cuyas facturas reúnen todos los créditos formales desde el punto de vista documental también cuesta la conformidad por parte del gasto por parte tanto del personal municipal responsable de la área gestora y el concejal de la misma y también están los informes favorables tanto del negocio de facturación como la fiscalización previa limitada de la intervención general municipal también con carácter favorable y la propuesta de acuerdo es aprobar esta relación que asciende a un total de 9.883 euros con 86 céntimos y la siguiente relación de facturas que es el punto 10 del orden del día son las números 10, 11 y 12 también dictaminadas por la comisión de gobierno abierto y participación a propuesta del delegado de gestión municipal este expediente que incorpora tres relaciones de facturas también han sido comprobados los datos tanto con el negocio de facturación también consta la conformidad de las áreas gestoras y su concejalía delegada en cuanto a la ejecución del gasto no obstante existe un informe desfavorable desde el órgano de gestión presupuestaria de contabilidad y el resultado de la fiscalización previa limitada de la intervención municipal es con resultado de reparo y la propuesta de acuerdo es aprobar primero la relación número 10 que asciende a un total de 291.767,76 euros con 76 céntimos segundo aprobar la relación de obligaciones en este caso la número 11 que asciende a 173.482,19 euros y tercero aprobar la relación de facturas perdón número 12 en este caso asciende un importe de 3.630 euros no obstante en pleno decidirá señor Vallejo para debate explicación de voto señor Vidal señor Pérez muy buenas tardes vecinos y vecinas medios de comunicación y compañeros y compañeras de corporación clink-clank clink-clank un millón trescientos mil euros señor Lorenzo un millón trescientos mil euros en seis meses un total de 189 facturas un total ya de 12 reconocimientos extrajudiciales de crédito nacidos enteramente de su gestión señor Lorenzo clink-clink clink-clink se lo dije en febrero nos seguiremos viendo pleno sí pleno también con este tema recuerda que se lo dijo Pérez pues aquí estoy y lo que usted dijo literalmente en febrero es lo siguiente dijo que era voluntad de su gobierno que el recurso a esta fórmula de reconocimiento de obligaciones iba a ser realmente excepcional y que recurrirían a ella cuando fuera necesario dijo usted esto literalmente en febrero también lo recordará se hizo entonces usted grande se hizo grande arrogándose el éxito de que en los últimos nueve meses de 2015 sólo habían generado generado ochocientos mil euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito y sin embargo ahora en dos mil dieciséis y sólo de enero a junio en sólo seis meses han generado ya ustedes un millón trescientos mil dijo usted que el uso que el PP había hecho de este recurso había sido obsceno obsceno dijo y usted tiene que reconocer que está ya circulando por la vía de la obscenidad a dos carriles acelerando y adelantando afirmó usted en abril incluso lo aseguró que iban a mejorar su gestión para que los reconocimientos vayan disminuyendo y mintió se les queda pequeña la obscena vía del uso obsceno de los reconocimientos extrajudiciales de crédito señor Lorenzo habló también usted de desfachatez refiriéndose a los gobiernos municipales del Partido Popular y lo suyo y lo de su gobierno bipartito es eso desfachatez dijo usted en junio que mi pecado había sido maltratar a la ciudadanía durante tantos años y haber maltratado la verdad y la decencia política literalmente recogido del acta y hoy quien maltrata a la ciudadanía a la verdad y a la decencia política es su gobierno señora Marco miren la cuantía de estos reconocimientos será mucha o será poca pero lo que sí que es es lo contrario de lo que ustedes tanto prometieron que no harían pecan una y otra y otra y otra vez al decir una cosa y hacer justo la contraria traen y aprueban reconocimientos con informes desfavorables de la intervención municipal sí con reparos reparos esa palabra maldita con la que ustedes se creían el azote del Partido Popular y que ahora les persigue pleno sí pleno también los reparos de la intervención municipal a su gestión que son los que merece la gestión de este bipartito de izquierdas hoy aprueban facturas con exceso de gasto aprueban facturas fuera de contrato obligaciones económicas adquiridas indebidamente obligaciones adquiridas omitiendo el procedimiento relativo a la contratación pública eso es lo que hoy aprueban ustedes pero vamos suponemos qué les pasa a ustedes como al pobre de Chenique y es que el sistema les empuja a cometer irregularidades les empuja a contratar y adquirir obligaciones indebidamente el sistema claro el sistema cuando el gobierno del sistema es del Partido Popular a por ellos cuando es de izquierdas guay del Paraguay la culpa en el primer caso del Partido Popular en el segundo caso del sistema es el sistema ¿dónde está señores la pulcritud que tanto pregonaron? ¿dónde está la ausencia de reparos que tanto pregonaron? es todo demagogia postureo y titulares lo suyo es un castillo de naipes de hipocresía que se desmonta día a día porque con cada euro no previsto que llega a este pleno su credibilidad es menor mengua se hace más pequeña sí señor Lorenzo se hace pequeña su pecado no se llama reconocimientos extrajudiciales de crédito señores socialistas no se llama así su pecado se llama hipocresía hacer justo lo contrario de lo que pregonaron muchas gracias gracias señor señor pérez señor Lorenzo para defender el pecado dispuesto a defender el pecado señora presidenta señor pérez no voy a recurrir a las hazañas bélicas que ustedes durante tantos años han protagonizado en esta casa no yo simplemente decir que efectivamente reconocemos que desde el 13 de junio de 2015 un millón 947 mil 558 euros se han tramitado con reparo por parte de la perdón con reconocimiento extrajudicial de crédito el último año entero del partido popular no hace falta irse a los años 90 ni a los primeros 2000 en el año 2014 fueron 7.600.000 euros seguro que en el tamaño no está la virtud pero es verdad que que bueno que hay una ligera diferencia en cualquier caso tiene razón no hemos cumplido con todo lo que pretendíamos cumplir en cuanto a la disminución de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y seguiramos esforzándonos para que así sea y para que la obscenidad señor Pérez no se convierta en nuestra bandera este día también hoy San Gürtel en el que de nuevo la historia de Gürtel llama a su casa miren efectivamente tres, cuatro expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito el nueve de 9.000 euros contratos menores contraídos en 2015 con un informe favorable de la intervención general municipal en 2010 perdón el 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 número 10 el expediente número 10 de 2016 con 292.000 euros 43.000 para mantenimiento de semáforos del tram fuera de contrato también responsabilidad nuestra aunque en este caso me concederá el que la compartamos con aquella generalidad que nos instaló el tram y que no nos contrató adecuadamente los los semáforos del transporte público de nuestra ciudad y 248.000 euros por exceso de contrato en la oficina de recaudación el expediente 11 con 173.000 euros con 36.000 correspondientes a facturas sin contrato para el programa pintascola pinturas en programa de pintura en los colegios públicos de nuestra ciudad 84.000 euros para el mantenimiento y limpieza del alcantarillado sin contrato ya les advertimos que estábamos renovando ese contrato y que de inmediato estará ya el nuevo 40.000 euros para suministro eléctrico ya les hablamos de la complejidad de esa cuestión y volvemos a reiterar que en breve creemos que estará resuelto y 13.000 euros en la que creemos que será la última factura sin contrato de suministro de gas a los colegios públicos porque a partir del 1 de junio está ya en vigor el nuevo contrato esta era una de las de los REX que sistemáticamente iban apareciendo en los plenos y el expediente número 12 3.600 euros para el Instituto Ignasi Villalonga la elaboración del libro blanco sobre la articulación de la región del arco mediterráneo que consideramos también que era imprescindible para el posicionamiento de nuestra ciudad y para contribuir a definir ese espacio tan importante para nuestro futuro y para nuestro desarrollo estratégico que es el arco mediterráneo esas son las cifras de los expedientes que nosotros traemos en este momento a su aprobación a su validación por parte del pleno creemos insistimos en que queda mucho por hacer y vamos a asumir y asumimos ese reto de disminuir al máximo los reconocimientos extrajudiciales pero insisto llevamos 1.947.558 en este año en el que estamos gobernando el último año que gobernaron ustedes 7.600.000 euros gracias señor Lorenzo para imposición de penitencia señor Pérez señora escaldesa esperaba un poco más de seriedad de quien preside un pleno en temas económicos que no son precisamente de chufla pero bueno es lo que hay lo entendemos perfectamente mire señor Lorenzo yo no voy a entrar a jugar su juego porque juega usted con absoluta ventaja absoluta ventaja ventaja porque en temas oscuros de partidos el suyo gana el mío el suyo gana el mío pero además en número de casos y en número de millones de euros y tampoco voy a entrar en el juego de entrar a comparar los años de gobierno porque ahí la ventaja de ustedes es absoluta usted cada vez que me recuerda los 24 años de gobierno del partido popular siempre me ganará porque jamás podré hacerle a usted reproche alguno simplemente porque nunca tendré la oportunidad de comparar 24 años de gobierno del partido popular los nuestros con 24 años de gobierno de ustedes porque los ciudadanos sencillamente no les otorgarán jamás nunca tantos años de confianza como nos otorgaron a nosotros son conscientes ustedes lo saben de que estamos hoy más cerca de recuperar nosotros la alcaldía que ustedes de mantenerla muchas gracias gracias señor pérez pasamos a señor lorenzo perdón señor pérez 24 años no es un tiempo es un régimen cuando le estaba cuando le estaba escuchando a usted me venían a la mente unos versos de Antonio Gamoneda en descripción de la mentira de 1977 que decía de la verdad no ha quedado más que una fetidez de notarios una liendre lastiva lágrimas orinales y la liturgia de la traición que lugar es este que lugar es este que lugar es este señor pérez que usted cada mes acude aquí a mentir a la ciudadanía a recordar una y otra vez que ustedes no tiene nada que ver con lo que durante 24 años ocurrió en esta casa gracias señor lorenzo ahora sí que pasamos a votación votos votos a favor de la aprobación de la relación de obligaciones número 9 votos en contra abstenciones ahora pasamos a votar el punto no se ha aprobado por unanimidad 27 votos a favor pasamos a votar el punto número 10 relación de obligaciones números 10 11 y 12 votos a favor 15 votos en contra 8 abstenciones 4 se aprueba por 15 votos a favor y ahora para explicación de votos señor Vallejo bien de nuevo estamos ante la aprobación de las obligaciones adquiridas por el ayuntamiento ya imaginábamos que el objeto de traer la discusión en el pleno eran las facturas fuera de presupuesto que estén de lo contratado para poner evidencia la gestión del gobierno pero nosotros creemos que hay que corregir los desajuetes de la gestión del ayuntamiento y no solo evidenciar en el caso que nos ocupaba la problemática surge de un contrato de mantenimiento sobre todo de semáforos en la línea del tram que estaba fuera de contrato y un exceso en el coste del contrato de la gestión de la recaudación de impuestos en el primer caso el precio que hay contratado para toda la ciudad en el mantenimiento de los semáforos se aplica al recorrido del tram y aunque lo ideal es que se añadiera al contrato ya se trata de una parte ya que se trata de una parte muy pequeña respecto al contrato global de la ciudad que lleva esta empresa esto seguro que los técnicos lo podrán resolver por otro lado el contrato de recaudación que se refiere a los pagos por la parte variable llámese incentivo rapel o comisiones recogido en el contrato y referidos a las recuperaciones conseguidas el año pasado por lo tanto estamos ante un contrato complicado de presupuesto anualmente ya que viene referido al año completo mientras el interventor lo contempla por los pagos mensuales con el periodo voluntario hasta el mes de julio y las reclamaciones por impago ocasionadas que se producen hacia final de año la factura más elevada llega ahora esto se regularizará con la segunda parte del año ya que las comisiones se pasan en el primer semestre sobre todo es un problema de periodificación así que hasta final de año no sabremos si los técnicos han hecho bien el presupuesto en esta partida de todos modos queremos aprovechar para pedir más transparencia no se trata de que podamos solicitar la información que sea necesaria es que tiene que estar a disposición de cualquiera que le interese saber por el estado de este contrato y de los costes reales de esta gestión el año pasado pedimos el desglose detallado de las facturas para un mayor control de la ejecución de los contratos y volvemos a insistir en el hecho de que la información esté al alcance y que no tengamos que importunar a los técnicos para que informen del estado de ejecución de este o de cualquier otro contrato por otro lado una función estratégica y que trata datos delicados como es el de recaudación de impuestos no creemos que deba estar externalizado por eso el hacer un análisis de este enrevesado contrato para esto se requiere una máxima transparencia de cara a una renovación el próximo año en que termina este contrato en relación con esta materia salió publicado en prensa el resultado de la inspección de catastro con 1.250 millones recaudados hasta el momento en inmuebles no declarados consideramos importante coordinar los distintos departamentos para una correcta y justa liquidación de impuestos y coordinar la gestión de los tributos con el catastro y con una empresa externa será complicado que esto se pueda realizar gracias gracias señor Vallejo señor Vidal para explicación de voto señor alcaldesa presidente compáis de corporación michas de comunicación ciudadanes desde ciudadanos confiamos en los técnicos de esta casa del ayuntamiento y ellos son por encima de todo los que velan por el cumplimiento de la ley en este caso concreto hay informes técnicos del punto número 9 que son favorables por lo que ciudadanos votará a favor sin embargo en el punto 10 donde los informes técnicos de algunas de las obligaciones son desfavorables ciudadanos se abstendrá como hicimos en su día en la comisión permita que utilices turno de palabra y alertar de las desviaciones de la administración señores concejales hay prácticas presupuestarias legales otras ilegales algunas pueden ser lícitas pero no son ni éticas ni estéticas lo hemos dicho desde el primer día los vicios en la administración deben determinarse no podemos consentir que se hagan fraccionamientos de los contratos como si fuera una práctica habitual debemos dotar a la administración de medios suficientes para que estas mecánicas pasen a ser cosa del pasado y se funcione como si tiene que funcionar y ojo ojo ante informes desfavorables de los técnicos que menos que prudencia política cosa que yo no la veo y recordemos que en política todo no vale muchas gracias seguimos seguimos el siguiente punto del orden del día es la rectificación de un error material en la designación de un vocal de un apellido hay una propuesta de la señora alcaldesa dictaminada por la comisión del pleno de gobierno abierto y participación y en resumen dice lo siguiente el pleno por acuerdo de fecha 23 de junio se designó a Juan Ramón Díaz Vicente como vocal suplente de la asamblea general y consejo rector del patronato municipal de fiestas a propuesta del grupo municipal ciudadanos posteriormente este grupo manifestó que había comunicó que existía un error en el apellido de la persona designada por todo ello de conforme establece el artículo 105.2 de la ley de procedimiento administrativo y de régimen jurídico de administraciones públicas se propone el siguiente acuerdo rectificar el error material acaecido en el acuerdo del pleno de fecha 23 de junio de 2016 donde se designó a don Juan Manuel Vicente Díaz cuando debía decir perdón se designó a don Juan Ramón Díaz Vicente cuando debía ser don Juan Manuel Vicente Díaz tanto como vocal suplente en la asamblea general y en el consejo rector del patronato municipal de fiestas eso es todo hay que votarlo hay que votarlo sí es un error y ya está tampoco tiene más historia votos a favor se aprueba una limita de los 27 concejales siguiente punto es el número 12 es la aprobación de la voluntad de este ayuntamiento de esta corporación de proceder al hermanamiento con la ciudad de Lleida listo la propuesta es una propuesta del vicealcalde sobre el adjermanamiento de la nuestra ciudad en la ciudad de Lleida les raons que fonamenten la decisió les explica detalladament l'informe signat pel doctor Antonio Gascó cronista de la ciutat i que figura en el cos d'esta propuesta posat en contacte amb la paeria de Lleida i confirmada la seva voluntat de procedir a l'adjermanament que signaria a la ciutat de Castelló el proper dia 8 de setembre aniversari del trasllat des del Castellbell a la plana que dona cognom a la nostra ciutat i vist l'informe de la Secretaria General del Ple es proposa al plenari de l'Ajuntament de Castelló l'adopció dels següents acords primer aprovar la voluntat manifestada d'aquesta corporació de procedir a la realització de l'adjermanament amb la ciutat de Lleida per a l'assignatura de l'esmentar d'acord que tindrà lloc el pròxim 8 de setembre a l'Ajuntament de Castelló en ocasió dels actes de commemoració del naixement de la ciutat de Castelló segon facultar a la regidoria d'adjermanaments i relacions institucionals per a constituir conjuntament amb la regidoria corresponent de Lleida una comissió mixta d'adjermanaments per a establir un programa de col·laboració cultural, esportiu econòmic i social i tercer comunicar el present acord a l'alcaldia de l'Ajuntament de Lleida i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies no obstant el ple acordarà Votes a favor Per a l'explicació de vot algun grup municipal no? Senyor, nom de Déu Gràcies molt Moltes gràcies senyora alcaldessa senyora jurada i senyora jurada simplement per donar les gràcies a tots els grups com vaig dir a la Junta de Portaveus vam fer arribar a tots els grups el pla estratègic diguem de la regidoria d'adjermanaments per a aquests 4 anys esperem que tots puguin eixir en la mateixa unanimitat que en este cas al final es trobava es tractava de començar per aquella ciutat en la que compartim llengua, cultura i història la ciutat on com s'explicava ara se va assignar el document el privilegi de trasllat des del Castellvell que estem afortunadament a punt d'acabar de restaurar fins a la plana i tenim la pretensió també s'ha dit ara d'establir un espai d'oportunitats en matèria tant cultural com esportiva com econòmica i de turisme i de festes estem en contacte amb la regidoria de la paeria de Lleida com no podia ser d'una altra manera i a mesura que anem avançant en aquest conveni òbviament el posarem a disposició a tots els grups gràcies Pasem ara al despatx Estadunario votem la urgencia del despatx Estadunario votos a favor Aproximar La moció número 1 está presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos y es para la creación de un concurso de ideas entre los empleados municipales para la mejora de los procedimientos y servicios de este ayuntamiento La suscribe Manuel Padura de la Unión Lete portavoz adjunto del Grupo Municipal y propone los siguientes acuerdos Primero que se adopten las medidas organizativas necesarias para que desde el área de gobierno abierto y participación se invite a participar a todos los empleados públicos de este ayuntamiento en una administración participativa con un concurso de propuestas acciones positivas e ideas novedosas aplicadas a mejorar los procesos internos y los servicios que presta este ayuntamiento y segundo y último establecer una pericidad anual para este tipo de consultas o convocatorias y que se cometen un hábito en la gestión de los recursos humanos de este ayuntamiento no obstante el Pleno acordará ¿Votos a favor? Se aprueba ¿No? Pues entonces serán ¿23 votos a favor? ¿Votos a favor? ¿23 votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones se aprueba por 23 votos a favor y por frente a cuatro ¿Por explicación de voto? Señora Beltrán Veines y veíns y sin concretar res Como ya hemos explicado en otras sesiones plenarias desde Castellón Movimiento pensemos que la forma correcta de presentar propuestas es la vía de la proposición facilitando que vinguen informadas por los técnicos de la casa y evitando que vayan al despacho extraordinario mociones como esta que poco tenen de Urgent al fil de la millora de la eficacia de recursos humanos de esta administración local nosotros hemos registrado una proposición sobre la situación de la plantilla de la Junta que tiene como objetivo garantir el personal y los mitos necesarios para la correcta prestación de los servicios públicos tal como recuye el pacto del Grau es trata de optimizar los recursos para el desenvolvimiento de las tascas asolir la modernización y mejorar la transparencia esta proposición vendrá informada por los técnicos y constará en el orden del día del ple para el seu debate y no en el despacho extraordinario reservando más para las mociones verdaderamente urgente tot i que nos consta que el Ayuntamiento ya cuenta con procesos participativos en los que participen todas las empleadas de esta administración Castelló en Movimiento estamos a favor y vamos a potenciar la participación siempre que conté con una correcta definición de objetivos y planificación de procesos espero eso que nos hemos abstenido en esta moción gracias 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 señora Beltrán señor Vidal reitera el saludo alcalde presidente de companche nosotros no somos per se el Ayuntamiento aunque formemos parte de él señores concejales ni que están ahora en el equipo de gobierno ni que estamos en la oposición espero por poco tiempo el Ayuntamiento son los empleados públicos los funcionarios que consiguen que esta casa funcione ellos son quienes conocen la perfección del funcionamiento interno de este consistorio sus defectos y sus virtudes y su voz tiene que ser tenida en cuenta si queremos ganar en funcionalidad y mejorar el servicio que le prestamos a los castellanenses nuestros funcionarios tienen capacidad motivación y creatividad es hora ya es hora de escucharles y tenerles en cuenta para construir una administración participativa en todos los niveles por eso desde Ciudadanos queremos que los empleados públicos pueden ser proactivos que puedan aportar ideas acciones e iniciativas novedosas para mejorar los procesos internos y conseguir una gestión más eficaz eficiente y competitiva nuestra propuesta es un concurso de ideas para escuchar y tomar en consideración sus aportaciones y espero que todos los grupos políticos la apoyen gracias a todos reitero porque estamos hablando mucho los últimos meses de una administración participativa estamos todos de acuerdo en que los ciudadanos deben participar en la mejora y en las decisiones del Ayuntamiento pero sin embargo no se ha dado esa oportunidad a los funcionarios ellos pueden ser el motor de la mejora de esta casa debemos seguir dando pasos por tanto para conseguir que esta administración sea lo más próxima al vecino posible y este es un paso más para conseguirlo y así pues damos cumplimiento a las directivas de la Unión Europea que consideran un derecho de los trabajadores el ser informados y consultados sobre cuestiones importantes de la empresa en este caso la administración como rendimiento solidez financiera y futuros planes de desarrollo y recordando al profesor y maestro Aristóteles en su libro La Política decía la participación no es sólo tomar parte sino ser parte de un proyecto común este sentido de pertenencia es el objetivo que los representantes políticos debemos esforzarnos por conseguir muchas gracias gracias señor Vidal señor Pérez gracias el grupo municipal popular ha votado a favor de esta moción de esta iniciativa porque consideramos que efectivamente se trata de una buena propuesta y además recoge con total sinceridad y realismo algo que es totalmente cierto y es leo literalmente que desde el grupo municipal de ciudadanos saben que en años anteriores ha habido intentos en esta dirección pero pedimos que esta mecánica se implemente de forma eficiente y periódica únicamente le corregiría el término intentos por auténticas realidades consolidadas es decir tanto como que el plan de modernización que todos los grupos políticos consensuamos en su día y que alcanzó hasta 2015 se cumplió creo recordar en un 93 o 97% por ahí creo que fue fueron propuestas aceptadas no sólo no sólo por los miembros de la corporación municipal de hace 10 años creo que empezamos por aquel entonces ¿verdad Enric? de 2005 2015 sino que además fue el fruto del consenso con todos los sindicatos y también con el personal de la casa de lo que nos gusta domésticamente y por cercanía denominar la casa nuestro ayuntamiento si no hubiera sido así habría sido absoluta y materialmente imposible que hoy día y pese a que por supuesto compartimos la opinión inevitablemente de que son procesos que nunca terminan hay que modernizar la administración municipal nuestra casa que es la casa de todos los ciudadanos de Castellón esos procesos no terminan nunca son permanentemente retos que hay que afrontar y si es posible con la unión de todos y desde luego pues esos procesos que hoy nos permiten trabajar de ordenador de pantalla a pantalla como a mí me gustaba denominar entonces que parecía imposible es una realidad precisamente porque los trabajadores del ayuntamiento los empleados públicos participaron señor Vidal amplísimamente de una forma tremendamente de implicación con su ayuntamiento en la elaboración de esas mejores de los procesos hasta el punto de que las capas de labor que se iban acumulando porque sí porque siempre se había hecho de esa manera se fueron corrigiendo precisamente gracias a la labor ingente que los funcionarios del ayuntamiento de Castellón realizaron durante yo creo que más de una década creo que también es momento si me lo permiten todos los compañeros de corporación de volver a felicitar a los funcionarios públicos que bueno que trabajan en esta línea y desde luego creo que deberíamos seguir aunando esfuerzos para seguir avanzando en el mismo camino muchas gracias gracias señor Pérez señor Nondedeu gràcies señor alcaldesa si se me permite la broma si fuera si la resolución del problema laboral de esta casa que usted el señor Feliu deia ahora necesitan assistencias externas col·lapsen de proyectos en algunos moments puntuals o no tan puntuals sé que hauria de resoldre en un concurs d'idees la seva idea no l'hauria guanyat senyor Vidal veia el senyor Pérez Macián i seguint la tònica dels pecats i no sé què el verbo suizo carne el que deia el senyor Pérez Macián és això en realitat és tot això és un anàlisi diagnòstic de l'estructura organitzativa municipal vull dir no són només les paraules que deia el senyor Pérez Macián sinó una realitat i celebra a més a més que hagi citat el tema està la gestió d'avaluació de competències importantíssim està l'anexe d'estudi exploratori de les competències tècniques que és del personal de la casa el de les competències genèriques del personal de la casa importantíssim el desenvolupament d'un sistema de competències per a l'avaluació del desempenyament específic per a l'Ajuntament de Castelló la proposta que vostès fan està en algun punt d'estos menudets de peracidins vull dir votem que sí perquè forma part d'un projecte molt més ampli si no això no resoldria en el sol li diria més podria fins i tot generar alguns problemes si ho convertirem només a veure que si li correix entre altres coses perquè com deia ja ve el senyor Pérez Macián això és un treball intensíssim que se va fer des de dins de la casa i en suport extern agafa al vol el que deia el senyor Pérez Macián perquè a més a més és el que li contestaran suposa a Castelló en moviment a la seva proposició que ja s'han començat a fer els treballs exploratoris de contractació per a acabar en tot aquest treball he de dir crec magnífic que se va fer en el seu moment i que només l'arribada de la crisi econòmica va aturar en una decisió discutible o no en aquell moment el govern va dir he de deixar de fer això i faig aquella altra cosa a lo millor a bo passat era una bona idea haver acabat això abans de fer altres coses perquè efectivament ara nosaltres ens trobem en una estructura funcionarial on per exemple hi ha competències per delimitar i això sí que ens hauria ajudat moltíssim en qualsevol cas dir continuem des de on ho vam deixar que no s'ha deixat mai és una realitat el que se va fer una realitat que celebravem tots els grups i com deia el senyor Pérez en el que van participar els funcionaris impossible fer-ho d'una altra manera i recordar al senyor Vidal que per exemple en l'última aportació que s'ha fet en l'última novetat que s'ha fet que és la perspectiva de gènere en els pressupostos ha sigut tot en base a les aportacions dels propis treballadors i treballadores de la casa com no podria ser d'una altra manera per tant benvinguda a la proposta dins d'un marc molt més ampli molt més extens i que confia com deia el senyor per el nacional fins a si vam arribar junts i confia que des d'ací seguirem caminant junts fins a l'infinit o i més allà perquè efectivament això no s'acaba mai Gràcies, señor Londedeu Pasamos al siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es una moción que presenta en este caso el Grupo Municipal Popular sobre la ampliación al año 2016 del número de ejercicios incluidos en la Comisión de Investigación no Permanente para auditar las cuentas del patronat y la Fundación de Fiestas Benoia Carrasco García portavoz del Grupo Municipal Popular de conformidad con el artículo 83 propone los siguientes acuerdos insta al órgano municipal competente a ampliar al ejercicio 2016 la auditoría a la gestión del patronat municipal de fiestas de la Comisión Permanente de Investigación para auditar las cuentas del patronat y la Fundación de Fiestas y segundo que el patronat como organismo autónomo que goza de personalidad jurídica propia no se vea interferido por medidas o decisiones políticas que le conlleven a no poder cumplir los fines para los que fue creado ejerciendo el Gobierno únicamente un control en materia de fiscalización no obstante el Pleno acordará para debate tiene la palabra el señor Feliu gracias alcaldesa compañeros y compañeras de corporación mitjans de comunicación veíns y veínes en el ple municipal del 29 de octubre de 2015 es va aprovar la constitución de una comisión no permanent d'investigación para auditar los cuentos del patronat y la fundación de festas de los ejercicios del 2008 al 2015 al mismo tiempo el pasado 7 de octubre de 2015 la Asamblea General de Festas nominaba un nuevo presidente de la Junta de Festas en la difícil misión de organizar las festas de la Magdalena de 2016 en un tiempo record y al mismo tiempo en el nuevo marco de relación entre la Junta de Festas y el patronat de festas semblaba una tasca de titans pero malgrat las tensiones que el modelo va provocar estas se van desarrollar en plena satisfacción de la ciudadanía no obstante esto hemos asistido perplexos al deterioramiento de las relaciones entre la Junta y la presidencia del patronat con acusaciones mútuas de irregularidades en temas de contratación el momento culminante va arribar cuando la propia alcaldesa presidenta del patronat declaró en público el pasado 30 de junio que hay una avalancha de facturas extra que se van a investigar la mitad me lo mandan un paperet que se van a investigar una a una afegiendo a continuación que han generado un desfase económico de 268.000 euros en las cuentas y se han gastado presupuestos hasta el 31 de diciembre después de un estira y afluixas en ese sentido dimarts pasado día 26 de juliol la gerenda patronal de festes ratificaba en el seu informe del día 2 de juliol en la conclusión següent durante el periodo comprendido entre el mes de enero y junio de 2016 se ha producido una desviación del presupuesto de gastos cuya cuantía se ha superado en 241.489,12 euros d'altra banda en el presupuesto de ingresos se ha producido una desviación positiva que asciende a 33.390 euros es a dir en total un forat económico de 208 99,12 euros una xifra que representa ni més ni menys que el 20% del presupuesto de las despesas correntes del patronat han portat anys qualificant d'opac el model de la Fundació Municipal de Festes però la veritat és que en cap dels 8 anys investigats per la Comissió d'Investigació s'ha produït cap desfasament i arriben vostès i la primera en el front d'altra banda hem assistit amb estuportament a la criminalització dels membres de la Junta de Festes fins i tots han remès un correu demanant a tots els proveïdors la identificació de la persona que va sol·licitar la prestació dels serveis i tot això amb el propòsit de no assumir responsabilitats per part de la presidència de patronat de Festes que els membres de la Junta de Festes per necessitat i perquè si no no es feien les festes estaven sol·licitant pressupostos i negociant amb els proveïdors ja ho sabien tots vostès és que per posar un exemple la Junta de Govern Local del passat 9 de febrer una setmana abans de les festes autoritzava la instal·lació de diversos mesons i mercats ambulants a proposta de la regidora delegada de Festes la qual en la seva moció d'informe deia que la Junta de Festes ha remès una proposta i en dit document es describe el procediment desenvolupat per la Junta de Festes per recabar les propostes de empresaris interessats en promover i organitzar les actividades antes citades aquesta moció va acompanyada del informe desfavorable del secretari general de Administració Municipal i no obstant es va aprobar la autorització el secretari entre moltes altres objecions deia components de la Junta de Govern local malgrat els informes desfavorables per tot los posat en anterioritat hi ha motius més que suficients per solicitar aquest ple que aprova l'ampliació a l'any 2016 del període objecte d'investigació per part de la comissió no permanent d'investigació per auditar els comptes del patronat de Festes així mateix hem acceptat l'esmena d'addicció del grup municipal Ciudadanos que demana que el patronat no es veja interferit per mesures i decisions polítiques que li comporten a no poder complir les finalitats per les quals va ser creat exercint el Govern únicament control en matèria de fiscalització demanem a tots vostès que la recolzen gràcies gràcies senyor Feliu senyor Vidal senyor Alcaldessa i companys de corporació i xar de comunicació i xar de comunicació senz Bona Esperada Si hi ha des del principio un grup polític que ha reclamat transparència a nivell local autonòmica i nacional este ha sido sin duda Ciudadanos Todo el que sea supervisió i fiscalització lo vamos a apoiar d'este grup municipal Por això vamos a votar a favor de la moció presentada por el Partido Popular para que estauditen como no las cuentas del 2016 del Patronato y la Fundación de Cestes Entendemos que hay que trabajar con la máxima transparencia en la gestión no solo en el Ayuntamiento sino también en los entes independientes El Ayuntamiento tiene la tarea y el deber de fiscalizar esas cuentas para que se cumpla la legalidad y en esa labor nos va a encontrar siempre como liados Pero eso no quita señores concejales que se va a garantizar a su vez la independencia del Patronato como organismo autónomo Así lo hemos pedido en nuestra enmienda que ha sido aceptada por el Partido Popular y es añadido como punto no dos a la moción por ellos presentada No podemos consentir que se repita lo ocurrido en estas últimas fiestas Los acontecimientos a los que estamos asistiendo de disputas entre Ayuntamiento y Patronato Junta de Fiestas están ofreciendo lamentablemente una imagen nefasta a nuestras fiestas que no se puede ni debe aceptar No se trata de tirar los trastos de la cabeza de si esto me toca a mí o a ti o al otro Se trata lamentablemente de buscar soluciones siempre en base a la legalidad y remar para que nuestras fiestas que son también un escaprate del potencial turismo en nuestra ciudad sigan siendo como siempre y que brillen en Castellones sean motivo de orgullo de todos los vicados de los castellones Muchas gracias Gracias señor Vidal Señor Nom de Déu Gracias señor Alcalde Gracias señor Alcalde Señoras y señores juradas y señores jurados Las comisiones de investigación son un instrument extraordinario que le permite el control y la fiscalización la recerca de la veritat en actuaciones que no pueden ser fiscalizadas per mitjans habituals és això una comisión d'investigació Per exemple tindría sentido crear una comisión d'investigació per saber per quina raó el Partit Popular ha destruït els discos durs dels seus ordinadors Convertint-se en el primer partit de tot Espanya ha imputat ara es diu investigat dues vegades tot el partit vostè, 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 vostè vostè, vostè i vostè són vuit ara només però tots els demés tot el partit dos vegades mai abans havia passat una cosa similar la primera imputació per el finançament la segona per destruir les proves quan en realitat és per això que s'haurien de crear les comissions d'investigació per poder investigar allò que no tens capacitat en els mitjans habituals quan l'oposició per a fer el seu treball i control de fiscalització té accés a tota la documentació no té molt de sentit de fet jo trobo sorprenent que sigui el propi senyor Feliu el que és defensar això perquè de tot aquest grup és l'únic que treballa amb una miqueta de mètode jo de vostè estaria molest en vostè mateix per vindre a dir-nos així que tot el seu treball d'anar a veure les factures que ha vist totes les que ha volgut contractes que ha vist totes les que ha volgut etc. no serveix de res i necessita ajuda no ho acaba de voler però en fi no ens enganyem vostès demanen aquesta comissió per dues raons bàsicament per dues raons la primera perquè la seva falta de pols polítics d'agilitat política ha permès que s'aprengui la iniciativa per part del govern i la senyora regidora compareguen a petició pròpia mentre vostès no se sap molt bé què és el que estàvem fent la segona perquè ja en marxa hi ha una comissió d'investigació que estudia els comptes de les festes dels darrers vuit anys del govern del Partit Popular per què? perquè l'oposició mai no va tindre accés a aquests comptes mai només a la part que a posteriori havia vist la intervenció municipal mai els ingressos extraordinaris no els vam veure mai i no sabem què es pagava amb aquests ingressos ni si es pagava en negre per exemple no sabem per això que li ha una comissió d'investigació per això i vostès el que pretenen amb aquesta moció és intentar comparar les dues situacions i no s'adonen que això en realitat és una enorme mostra de debilitat del Partit Popular com tenen por jo crec que fonamentada del que pugui ser de la comissió busquen maniobres dilatòries la primera allargar el termini perquè la senyora Espanya no té temps d'anar a veure les factures bueno pues allarguem el termini la segona intentar comparar aquella situació amb esta situació aquella situació d'absolut descontrol públic de la seva gestió amb la nostra i això és un altre error seu és un altre error seu perquè la comparació els farà mal molt de mal i malgrat que sabem exactament què estan jugant o precisament perquè sabem què és el que intenten fer el govern votarà a favor de la comissió d'investigació clar de fet volem que busquen que rebusquen i que passin molta vergonya quan s'adonen que hem demostrat que les raons per les que vostès no van voler complir la llei de grans ciutats i posar en marxa el patronat no tenien res a veure amb una pretesa incompatibilitat amb el dret administratiu amb la llei de contractes de les normes sobre pirotècnia de la seguretat de les carpes de medi ambient no tenien res que veure en tot això la seva negativa a legalitzar les festes a través del patronat tenia a veure amb altres qüestions que crec desitja i espera posen de manifest la comissió d'investigació gràcies senyor no de Déu senyor Feliu gràcies no dubtaven evident que un adelit de la transparència refusar l'obrir una comissió d'investigació com a nosaltres tampoc ens van oposar a què es feren l'únic és que n'hi ha que remover un poc l'origen d'aquella comissió d'investigació van ser les seues mentides que va fer així davant criminalitzant a les associacions d'investigació diàvem que n'hi havia duplicació de factures i que tots eren uns lladres dius recorde després se va tindre que retractar i entonces van eixir els socis aprofitant i ara pedíem la comissió d'investigació ara a tots pedim una ampliació que no se basa en cap mentida n'hi ha un forat i n'hi ha un forat que cada dia diuen uns que és d'un tamany i això no pot ser i després diuen han tingut a ser-vos tots els papers doncs vostè mire el tema de la transparència el dia hi ha un article que es diu transparències i picardies la paraula transparència vol dir a través és veure l'aparència a través d'alguna cosa vostès veuen un vidre de finestra i diuen que és transparent agarren qualsevol vidre de finestra i posen el de canto i veuran que és verd que és opaco per què? perquè depèn del gruixut que puga ser n'hi ha certa turbulència per tant per tant així és el mateix tu demanen els papers i efectivament et donen la moció però per exemple l'informe que jo vaig fer referència de la Junta de Festes dient com han negociat els mesons i les places jo encara no el tinc i han demanat en les comissions que ens donin l'expedient íntegre al final et donen la moció després perquè apareixia en un patronat vaig demanar i l'interventor me va facilitar l'informe del secretari municipal però l'informe últim el que ha fet la Junta de Festes dient que ha trobat jo encara no l'he vist per tant n'hi ha que demanar i per tant simplement donem més temps simplement és això crec que és molt fàcil crec que podrem arribar a un acord i veure les coses i per tant si no n'hi ha res que ocultar endavant gràcies gràcies senyor Feliu senyor Vidal senyor Nom de Déu molt breument celebre que onze mesos després seguís tenint l'únic que tinguin que recriminar-me sigui allò però escolta no se passa ni un pèl no li vaig dir lladre a ningú com acaba de dir vostè sí que vaig dir no li vaig dir lladre a ningú a ningú si acaso li dic lladre a algú és el Partit Popular en el seu conjunt que se quedava a les comissions segons diu el fiscal per apagar les campanyes electorals segons diu el fiscal segons diu el fiscal per apagar les campanyes electorals en les que vostès guanyen quan deixin de fer l'aixina ja no han guanyat què li anem a fer li agraeix li agraeix les lliçons li agraeix les lliçons li agraeix les lliçons d'optometria era això exactament no home ho dic perquè vostè ja té tradició l'altre dia ens va donar lliçons sobre les propietats del cafè comparades en la mat veritat i ara van a partir de Benadreça a dir-los que és perillósíssim que vagi a anar per l'equip de govern home però sigui un poc coherent sigui mínimament jo de totes maneres li agraeix li agraeix profundament li agraeix profundament les seues lliçons sobre el que és la transparència vaig llegir el seu article fluix molt fluix molt fluix i disculpem que me faci el xulo li ho diu un tio que acabé de treure un 10 en això en la universitat eh? clar molt fluix el seu article no doni li són una vegada terminada el debate pasamos a votación de la moción votos a favor de la moción vale 23 votos a favor votos en contra abstenciones 4 abstenciones para explicación de votos señor del señor molt bona vesprada poble de Castelló diu de la demagogia el diccionari català de la lengua que és la política fonamentada en la utilització de mètodes emotius i irracionals per estimular els sentiments desgovernats cap a l'acceptació de programes d'acció impracticables i fal·laciosos que miren només de mantenir situacions de privilegi jo els hi pregaria que seguen i no poden estar parlant drets és una mica si no hi ha problema seguís Castelló en moviments s'ha abstingut en esta votació per diverses raons que ara passaré a explicar però que bàsicament es resumissen en 4 paraules són vostès uns tramposos senyors i senyores del partit processat entenem el sentit del bo del govern ja que com a govern difícilment pot negar-se a obrir una investigació quan n'hi ha la sospita fonamentada que s'han produït anomalies com és el cas que ens ocupa però nosaltres preferim mantindre la nostra coherència tot hi ha risc de ser córrer el risc de ser malinterpretades i no és que no creguem que calgui investigar què ha passat amb aquestes factures és més seria necessària una auditoria completa de les festes que es va crear la fundació ja per l'any 94 però no podem caure constantment ni en els paranys que col·loca el PP en el debat públic ni en la seva demagògia i aquesta és una moció parany demagògica més anem per parts en primer lloc la moció el que busca és guanyar temps volen vostès senyors del PP que la comissió d'investigació que ara està en marxa retrasi les seues conclusions sin a dir perquè no volen que la ciutadania les conega així de senzill i és el que estan intentant de fet aquesta setmana mateix van proposar prorrogar el tèrmine de consulta de la documentació fins al mes de setembre quan han tingut dos mesos per a fer-ho i encara no han començat a fer-ho i ara encara així demanen més temps doncs bé és més quan els grups van presentar el llistat de documents que volien revisar vostès van dir que no els calia revisar res que no tenien cap sospita del període d'investigar i únicament van demanar uns documents de l'88 entenc que per intentar justificar tot el que va vindre després però en realitat vostès saben perfectament com funciona la fundació de festes o com funcionava ja que el seu president era l'alcalde un alcalde insistentment del Partit Popular en aquell règim que van instaurar i a més el senyor Pérez ara regidor d'esta bancada va ostentar el càrrec de president de la Junta de Festes sabien perfectament com funcionava jo el que no volem vostès és revisar aquesta documentació perquè tenen por a retrobar-se en el seu passat i ara pretenen que ningú el conega en segon lloc per favor jo no els interrompís quan parla i sinó que facin el favor de respectar el torn en segon lloc insistir senyor Pérez poc de respecte en segon lloc perquè estem assistint per enésima vegada a l'intent del Partit Popular de fer-nos creure que en política tots som iguals amb aquesta argúcia volen fer vostès un totus revolutum i que la comissió que està en marxa en les seues conclusions mescle dos períodes en els quals les pràctiques i el funcionament res tenien a vore amb la intenció única d'acabar dient que a tot arreu n'hi ha pomes podrides tot arreu no n'hi ha partits completament imputats vostès ho estan aquesta cançoneta ja ens la sabem i no anem a caure ni se joc i en tercer lloc per una qüestió de pura lògica l'exercici 2016 l'actual encara no està tancat la qual cosa implica no poder començar a analitzar els documents fins que acabi com a mínim com a mínim fins a gener de 2017 un cop més l'estratègia de la dilació tothom ha tingut actualment al seu abast totes les factures i la documentació necessària cosa que vostès mai han fet durant els 24 anys que van governar i els recordaré només una cosa el maig de 2015 la premsa local es feia ressò de l'atenció que es vivia al consistori amb motiu de les pràctiques opaques de la Fundació i la Junta de Festes un dels diaris titulava literalment la Fundació de Fiestes de Castelló operó de forma irregular durant 9 anys els constants informes que feia any rere any la intervenció municipal publicats també en premsa en 2015 reiterant la falta de transparencia i control públic no van ser inconvenient perquè l'alcalde aprovara cada any els comptes de la Fundació ni perquè el regidor de Festes del Partit Popular el senyor Joaquín Torres assegurara que els comptes eren legals i que havien estat degudament fiscalitzats això deia el senyor Torres jo quan llit i és literal se ha omitido informació necessària a aquesta intervenció general per lo que no se han podido realizar les funcions de control interno respecte a la gestió interna tot això està publicat i no es pot verificar que les comptes anuals de la Fundació de Fiestes expressen la imatge fiel del patrimoni i de la seva situació financiera de la ejecució del presupuesto i dels resultats de la entitat jo quan llitga això penso que qualsevol cosa menys que els comptes eren legals i havien estat degudament fiscalitzats senyor del senyor vaig acabar un segon i això jo no entenc el mateix que el senyor Torres i això que jo anava a la mateixa escola que el senyor Torres són del mateix poble per cert senyors del Partit Popular encara han insistit avui en que és el primer any que n'hi ha desfase en els pressupostos de festes de veres encara ho pensen per acabar d'adobar-ho en aquesta moció inclou en la seva moció la proposta de Ciudadanos barrejant napsicols Ciudadanos i el PP venen a dir que ens deixem de fer política pel que fa les festes Déu ben detint en la seva plantilla del Word des de Ciudadanos que acaba una plantilla que acaba sempre per dir no a la política no sé vostès que pensen que han vingut a fer a un ajuntament sí fem política i en els nostres programes també hi ha una part que parla de festes com ja hem dit i acaba per imperatiu cantiar les festes necessiten urgentment una auditoria em sembla si ens hi posem senyora alcaldessa gràcies gràcies senyor del senyor seguimos con las declaraciones institucionales la següent declaración institucional es del Grupo Socialista Castelló en Moviment i Compromís i proposa l'adopció dels següents acords condenar el Col d'Estat del 18 de juliol de 1936 segon reconèixer i homenatjar a tots aquelles persones que van patir la repressió que van morir exiliades lluny de la seva terra i dels éssers estimats o que van ser empresonades o perseguides per raons de sexe de credo o d'idees polítiques tercer manifestar el nostre compromís en la defensa dels drets humans i de la denúncia de qualsevol vulneració d'aquest i quart proclamar que mai més un 18 de juliol com aquell que el 1936 va acabar amb les nostres llibertats no està en el ple acordarà Vots a favor? S'aprova per unanimitat 27 votos a favor i la siguiente L'última declaració institucional és conjunta dels Grups Socialista i Compromís de recolzament als malalts celíacs i proposa l'adopció dels següents acords Primer instar el govern central a establir línies d'ajuda econòmica a les persones celíacs per a sufragar els costos dels aliments sense gluten aprovar una baixada d'IVA en productes bàsics i ajudes a les empreses elaboradores de productes per a celíacs impulsar mesures per a afavorir l'atenció directa a persones celíacs en risc d'exclusió social incloure personal sociosanitari en l'atenció a les persones celíacs en les institucions públiques que així ho requerisquen realitzar un control efectiu sobre les empreses que elaboren productes per a laboratoris homologats i promoure una campanya de conscienciació per part de l'administració pública dirigida a la indústria alimentària i segon instar a la Generalitat Valenciana a difondre el protocol de diagnòstic precoç de la malaltia celíaca entre els metges d'atenció primària ampliar els supòsits en els quals és possible demanar una segona opinió mèdica impulsar la formació contínua dels treballadors del servei de cuina i repartiment d'aliments dels centres sanitaris així com els sistemes de control i assessorament a les empreses que gestionen de forma privada els mateixos promoure que les cafeteries i menjadors dels centres de serveis públics com cafeteries d'hospitals o centres de serveis socials estiguin obligades a oferir menús sense gluten oferir menús sense gluten en qualsevol centre escolar unificar els criteris en l'àmbit de l'inspecció sanitària que permeten als inspectors sanitaris detectar punts de risc en l'oferta als clients celíacs utilitzar la inspecció educativa com a eina de control sobre el servei d'alimentació sense gluten en els centres escolars i promoure que els establiments d'hostaleria en entorns educatius d'educació no obligatòria oferisquen aliments sense gluten no estant el ple acordarà hoxe a favor vale prega unanimidad pasamos al punto de comparecencia de la señora teniente alcalde doña Sara Usolía a petición para dar cuenta de la situación económica de las fiestas de la Magdalena y de acuerdo con los acuerdos de la Junta de Portavoces empieza la señora la señora Usol con 15 minutos para intervención a petición propia intervenciones de los grupos políticos por cinco minutos y cierra la señora Usol con diez minutos señora Usol la señora Usolía patronato de fiestas, aparte de las explicaciones realizadas en el seno del Consejo Rector del Patronato. Comenzaré poniéndonos en situación a todos y todas. El 15 de diciembre de 2005 las Cortes Valencianas aprobaron incluir a Castellón la Ley de Grandes Ciudades. A continuación de esto, el Partido Popular, que en esta época gobernaba con toda su mayoría absoluta, no puso en funcionamiento los mecanismos oportunos que esto requería. Cinco años tardó en poner en marcha en conseño y diez años, hasta diez, el patronato municipal de fiestas. Pasados estos 15 años, en 2015 se crea, pero no se puso en marcha hasta 2016, hasta este año. Este es el primer año de un patronato de fiestas real y ha tenido que ser un nuevo equipo de gobierno que lo haya puesto en funcionamiento. Hemos asumido una gran responsabilidad, aquella que ustedes no se atrevieron a hacer. Una responsabilidad de transparencia, de personal, de iniciar un camino tan difícil como es el patronato de fiestas. Asumir también un reto tan importante como la autonomía de programación y organización a la Junta de Fiestas, pero al mismo tiempo asumir el control económico y administrativo por parte del patronato, cuando nunca jamás se había hecho así. Y es por ello que, por primera vez, en años, en muchos años, sabemos cuánto valen las fiestas, de una forma real. Lo sabemos. Antes no lo sabíamos. Es por esta valentía también que hemos detectado este desvío económico y enseguida lo hemos dado a conocer y pondremos el mecanismo para darle una solución. Se ha revisado cada factura por parte de la Junta, por parte de los miembros del Consejo Rector, en un afán de máxima transparencia. Antes esto era impensable. Es ahora, con la investigación de años anteriores, estamos teniendo acceso a todos los procesos y a todas las facturas. Porque antes no se tenía el acceso a cuentas. Años. Hemos tenido que esperar años para tener acceso a estas. Sin embargo, a día de hoy, las facturas actuales han sido más que revisadas. A día de hoy, desde un primer momento, ha tenido acceso a las facturas, tanto miembros de la Junta de Fiestas, repito, como miembros del Consejo Rector, donde todos los grupos políticos están representados. Nadie puede dudar, absolutamente nadie, de la transparencia de todo el procedimiento. Como decía, hemos asumido muchos retos, muchísimos, quizá demasiados, o nos hemos puesto el listón muy alto. Hemos realizado procedimientos a los que hemos llegado bajo la cobertura legal, con contratos, exigiendo a las empresas que se tiran de alta a los trabajadores en la seguridad social, como los trabajadores colocando las sillas o los coches. Se han intentado seguir todos los procedimientos administrativos adecuados para la contratación de tanto servicios como de infraestructuras. Siempre que se ha podido, se ha pedido tres presupuestos a diferentes empresas como mínimo y adjudicando el servicio a la empresa económicamente más ventajosa. Esto no implica que falta mucho por hacer, sí, muchísimo, pero partíamos de la nada. Es evidente que no se puede llegar al 100% de la perfección con toda la falta de estructura, la inexperiencia o el tiempo que hemos tenido. Nos ha faltado tiempo. Por otra parte, también hemos sido muy ambiciosos a la hora de seguir los trámites administrativos, en cuestiones como las subvenciones de las gallatas, en la seguridad de los mesones, carpas, en el procedimiento de ocupaciones de vía pública o con la limitación acústica a los 90 decibelios, según marca la ley. Ha sido un dudo camino, muchísimo, porque nunca se había hecho así. Y el proceso pedagógico que esto supone ha sido difícil, muy difícil, se ha conseguido, pero, como digo, siempre falta mucho por hacer. Recuerden, partíamos de cero. También era otro objetivo de este equipo de Gobierno el control de la seguridad, tanto las carpas como los escenarios que se distribuyen en toda la ciudad en las fiestas de la Madalena. No quiero pensar que hubiera pasado si todas las instalaciones no se hubieran certificado con los famosos vientos de la Madalena. El año pasado, en las fiestas de 2015, se registraron seis carpas de grandes dimensiones, seis, y ninguna de menor entidad, absolutamente ninguna. Y este año, en las fiestas de 2016, se han certificado el montaje de 30 instalaciones grandes y 27 menores. Mi pregunta es que estas instalaciones antes no existían. Bueno, en un avance importante, hemos hecho este avance muy importante. Y desde aquí agradecer a todos los técnicos monificales y miembros de la Junta por el importante esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Además, otro objetivo, como mencionaba antes, era la problemática acústica, la famosa problemática acústica. No quiero recordar los problemas de la Madalena de años anteriores con las carpas de algunas gallatas y quejas vecinales. Este año se ha creado un mecanismo de autogestión para que todos, repito, absolutamente todos, incluido este ayuntamiento, conociera y cumpliera los límites acústicos, según marca la normativa. Y estos 90 decibelios no han evitado en ningún caso el disfruto de la fiesta por parte de los vecinos que querían y la conciliación con el descanso de los vecinos. También hemos querido normalizar las fiestas. Hemos iniciado procedimientos que no tienen marcha atrás, en transparencia, en gestión, pero nunca, repito, nunca de programación o de politización de las fiestas. Un control económico del dinero público no es una politización, es gestionar el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hemos tenido, como digo, muchas dificultades, muchas. Primer año de patronato, nueva estructura, nueva junta de fiestas, pero aún más la nueva gerente, semanas antes de la Madalena y una nueva concejala, unos 40 días de la Madalena. Me he dejado la piel, nos hemos dejado la piel todos, absolutamente todos, porque estas fiestas de la Madalena sean un éxito. Y también asumimos errores, evidentemente que sí, plazos de convocatoria de la Junta o de la gerente o de cambio de concejala. Esto no ha facilitado ni en los tiempos ni en los procesos. También las cosas se podrían haber hecho mucho mejor desde un primer momento. Desde un primer momento el presupuesto, hemos tenido una propuesta de presupuesto presentada por la Junta de Fiestas sin desglosar, entiendo que por la falta de experiencia y de otros años anteriores. El año que viene no será así, el presupuesto estará totalmente desglosado. Sabemos ahora, a día de hoy, cuánto valen las fiestas y esto nos va a servir para crear un presupuesto ajustado a la realidad y no ficticio. Ya, a día de hoy, se ha pedido de la Junta de Fiestas la propuesta de presupuesto desglosado para el año que viene, donde sí que tienen que estar incluidos, ahora sí, los gastos de premios, de presentaciones o las infraestructuras tan necesarias para la realización de las fiestas. Este será un primer año para que desvíos, como es este año, no vuelvan a ocurrir más. No volverán a ocurrir más. Ya se han puesto. Pondremos todos los mecanismos disponibles para que esta situación no vuelva a ocurrir. Pero me gustaría volver a destacar que sabemos por primera vez cuánto valen las fiestas. Lo sabemos. Están todas las facturas encima de la mesa. Son conocidas por absolutamente todos los grupos políticos. Ha habido un desvío, sí. Y se han encargado también facturas que otros años también se encargaban, pero que ahora están encima de la mesa. Y las conocemos todos. Yo no he visto otros años un contrato de sillas. No lo he visto. Pero sí recuerdo ver sillas en los pregones o desfiles o gente montándolas. Este año se ha abierto un procedimiento de contratación para el servicio de sillas, que no estará todo lo bien que nos gustaría. Nos ha faltado tiempo, pero está, existe, se conoce. Volviendo al desvío, vuelvo a insistir, se conoce a que tenemos un patronato de fiestas. Y al poco tiempo sabemos que existe este desvío. ¿Tenemos la certeza que otros años no lo había? ¿La absolutamente certeza? Ahora sí se sabe y exactamente de cuánto. En los últimos años ustedes no fiscalizaban las fiestas, no seguían los procedimientos administrativos adecuados. Y esto no lo digo yo, lo dicen los informes técnicos. Sin embargo, este año, por ejemplo, los patrocinadores se saben. Se han contabilizado, se han controlado, hay contratos. Me sorprendía y mucho cuando las empresas patrocinadoras agradecían todo el procedimiento que estaba llevando a cabo. Me daba la oportunidad de preguntarme cómo se hacía hasta ahora. Por otra parte, hablando de contratos, hemos pasado de cero contratos cumpliendo con la normativa administrativa de tramitación, pero entre los 45 de este año sí se han hecho. 45. Cero a 45. Hemos dado pasos cualitativos y cuantitativos muy importantes. Mucho. Solo es el principio. Es evidente, me estoy repitiendo todo el rato, que queda mucho por hacer. Sí, pero partíamos de la nada. Y se ha hecho mucho. Donde antes había una anarquía administrativa, ahora hay un impulso y un afán por normalizar y gestionalizar las fiestas. Y, como digo, esto cuesta y mucho. Desde el patronato estamos haciendo una labor pedagógica muy importante, importantísima. Por ejemplo, como he comentado antes, en la justificación de las subvenciones de las gallatas, procediéndose de manera correcta y justificándolas como se debería haber hecho. Antes no era así, pero se ha avanzado en un camino que no hay más atrás. Me gustaría también agradecer desde aquí la paciencia que están teniendo las gallatas en el proceso de justificación de las subvenciones. Según la gerente, la suma total, a día de hoy, de todas las facturas relacionadas con las fiestas, Madalena, homenaje, galanías, premios, asciende a una cantidad de 1.100.873,5 euros. Por tanto, la desviación total, a día de hoy, del capítulo 2 y del capítulo 4, asciende a una cantidad de 255.873,5 euros. Este desvío es debido a un cúmulo de acontecimientos que a lo largo de toda la intervención he ido explicando. El primero, partíamos de la nada, bueno, desde menos cero. La cantidad, la falta de tiempo, la falta de información de años anteriores, la nueva junta de fiestas, el querer hacer las cosas bajo la cobertura legal, la inexperiencia, la falta de previsión en las infraestructuras, la suspensión del pregón, los servicios extraordinarios por errores de previsión, la falta de estructura del patronato, la nueva gerente llegada a unas semanas pocas de la Magdalena o el cambio de concejal a 40 días de fiestas. Son razones por las que hemos llegado a esta situación. Pero ahora sabemos lo que realmente valen las fiestas. Lo sabemos. Este es el primer año que las facturas pasan por intervención antes de ser pagadas. Se auditan, se conocen. Sinceramente, creo que son las facturas más revisadas y más conocidas de la historia de este ayuntamiento. Porque creo que este equipo de Gobierno, estoy segura, que este equipo de Gobierno no tiene nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Absolutamente nada. Este año que viene, este año, tomaremos todos los mecanismos de control para que esta situación no vuelva a ocurrir. No ha vuelto a ocurrir. Nos hemos equivocado, sí, pero con la decencia y con la transparencia por delante, con mecanismos para que todos los procesos de contratación sean conocidos previamente por los técnicos del patronato. Hay algunas facturas que no han pasado los filtros del patronato y que no eran conocidas por los técnicos. Y esto no volverá a ocurrir. No ha vuelto a ocurrir pasadas las fiestas de la Magdalena de este año. La fiesta de la Rosa se ha gestionado correctamente. Todas las facturas serán conocidas por la gerente. Y al igual que las fiestas de San Pedro en el Grau, se han gestionado todas correctamente. No ha habido ninguna factura que no conociera la técnico del patronato o la gerente del patronato. Se están realizando todos los controles oportunos para que esto no vuelva a pasar. Se ha aprendido de los errores. En lo que respecta a las fiestas de San Pedro, muchas de ellas ya se han tramitado correctamente. Incluso muchas de ellas están pagadas. Más de 10.000 euros ya se han pagado a los proveedores. Pensando en el futuro. A día de hoy ya se han dado las instrucciones oportunas a los técnicos del patronato para que se inician todos los procedimientos de contratación de servicios que son periódicos y necesarios para que el año que viene sea mejor. Estamos trabajando ya en las fiestas de 2017. Muchas gracias. Gracias, señora Usón. Señor del Señor. En primer lloc, volem agrair des de Castillo Moviment la comparecencia de la senyora Usó i les explicacions públiques que ha donat sobre tot aquest assumpte de les factures, els sobrecostos i el dèficit en el pressupost de les festes. I també agrair-li a ella i al patronat que posaren a la disposició del Consell Rector de Festes durant 10 dies tota la documentació necessària, inclús les factures per a la seu anàlisi. Crec que és una cosa sense precedents en aquest món fos de les festes, ja que mai abans ningú va poder dir si la fundació o el patronat complia el pressupostat, ni tan sols la intervenció general d'aquest Ajuntament, com hem dit. Això sí, es recorda que les factures es van posar a disposició del Consell Rector després que la nostra representada al mateix, la senyora Querol, les reclamarà per a la seu anàlisi abans de prendre qualsevol decisió, sol·licitant una segona reunió del Consell que va tindre lloc esta mateixa setmana. En qualsevol cas, després d'escoltar-la atentament, d'escoltar les seues explicacions, després d'haver comprovat factures i documentació i d'haver parlat amb patronat i fundació, la nostra impressió és que la gestió ha sigut desastrosa i que de cap manera podem donar-nos per satisfetes tancant l'assumpte avui a si mateix. L'única cosa que aparentment està clara i és que ningú ha pegat una cullerada en la caixa del patronat, cosa que no és poc venint d'on venim, però fora de això la gestió és francament millorable i no es valen els arguments que hem estat escoltant les darreres setmanes. Celebrem que la reunió del Consell Rector de Dimarts, Ajuntament, patronat i Junta, acostaren postures, reconegueren errors i anunciaren que treballeren juntes per a aclarir-ho tot. En aquesta reunió presentaren vostès un full, bueno, vostès l'Ajunta, un resum econòmic de les festes on intenten fer vore que la desviació del pressupostat no és la que inicialment es va anunciar de més de 250-260.000 euros, sinó que únicament era de 50.000. I quan mires el document en detall veus que no és més que un intent cosmètic per intentar maquillar la xifra real. La realitat és que el pressupost era el que era i les despeses van estar molt per sobre del que s'havia pressupostat. Creiem que així les responsabilitats són compartides per les tres potes que suporten el patronat, la part tècnica, la política i l'organitzativa, incluent-hi alguns compromisos de la pròpia alcaldessa. Detectem una falta absoluta de comunicació entre les parts i això no pot continuar així. Entenem que tothom va tindre poc de temps per organitzar les festes, la part política, la regidora, el patronat, inclús la Junta, i que es poden comertre alguns errors, però això no ho explica tot. No és admissible que el patronat no tinguera gerent durant més de dos anys, ni amb el govern del Partit Popular ni amb l'actual govern, i que únicament fos novedat la gerent poc abans de les festes de 2016. I no entenem que des del patronat, encara sense gerent, s'assumiren responsabilitats que no els hi corresponia, sense consultar determinades decisions amb les regidores responsables, les dues que han passat per la regidoria. Sembla que la necessitat de mantenir el model de festes vigent ha primat sobre la obligatorietat legal de respectar els procediments administratius, i això no és excusable. Tampoc val a al·ludir a la falta de temps i experiència per part de la Junta a l'hora d'explicar determinades errades, especialment pel que fa a la part pressupostària. Quan la Junta recorda que va vindre a tots els partits, a totes les formacions polítiques, venien en el seu programa, i en el seu programa parlàvem de la seva experiència en el món de la festa. Ningú era nou en el nom de la festa, tothom sabia d'on venien i com se funcionava. Ells sabien, o haurien d'haver sabut, que els pressupostos que manejava l'anterior Junta eren ficticis. L'actual Junta es va comprometre a treballar d'una altra manera. No val argumentar, com ara es fa, que toca fer-ho tot de manera legal, com és que cal que sí, resulta més car, entre les coses perquè n'ha de pagar el 21% d'IVA. Però això no és excusa. L'Ajunt ha de tenir entre els seus membres algú que porta els contes i que vagi comptant quant se porta gastat. I el control s'ha de tindre, ja que estan compromès molts de diners públics. També és cert que la regidora es nova en la plaça i podem entendre les dificultats que ha trobat al arribar a la regidoria, ho entenem. Però ni PSOE, ni PSOE, ni el Partit Socialista, ni compromis són nous en aquest Ajuntament. Hauríem d'haver après de la dimissió de l'anterior regidora i haver posat els mitjars necessàries per esmenar la situació tenint en compte els precedents, els presents i els passats. Hi ha en tot això una responsabilitat del govern, una deixadesa, sobretot tenim en compte el que suposen les festes per a Castelló i l'elevat pressupost que manegen. Ja vam advertir en el seu moment, Castelló el Moviment, que les festes de la Magdalena tenen un greu problema. La Junta i la Fundació de Festes i els dos primers anys del patronat, no ho oblidem, han estat eines del poder polític, convertint la festa en un suculent negoci gràcies a la seva mercantilització, a un desmesurat pressupost i a l'obscurantisme en la seva gestió. Això no pot seguir així. Cal apostar per unes festes veritablement populars i controlades pel poble. Per cert, senyora alcaldessa, vostè va prometre un congrés de la festa el desembre de 2015, estem a juliol de 2017. També dèiem que la Magdalena s'ha convertit en l'escenari perfecte per a que uns pocs s'enriquisquen il·lícitament. Ho mantenim. Hem detectat que moltes de les factures que generen sobrecostos són d'empreses que venen treballant en el món de la festa o en les festes de la Magdalena durant molts anys. Caldrà preguntar-se per què abans aquestes empreses no generaven estos sobrecostos i ara sí. És una pregunta que crec que ens hauríem de fer. Creiem que és necessari donar passos decidits. De vegades no és fàcil, però cal canviar allò que calga canviar per avançar en els acords aconseguits en el Pacte del Grau, entre els quals, recorde que apostaven per la participació i la transparència. Estic parlant de festes. Per un congrés de festes, per recuperar les festes populars, facilitant dinàmiques d'autogestió popular i elaboració d'un protocol que regule les activitats dels ens associats, entre altres coses. Això està al Pacte del Grau. Esperem que la situació que estem vivint no se repetisca, que no arribem a les festes de 2007 amb un patronat emprecari, sense recursos ni humans, sense gerència, sense recursos materials i sense els mitjans necessaris per a que funcionem com cal. El govern ha de saber donar resposta a aquesta situació i hem d'anar avançant a contingiments. Ja vam dir, en el seu moment, que era necessària la revisió dels estatuts de l'actual patronat. Hem insistit diverses vegades que, entre altres coses, atorga a la Junta tota l'autonomia, però l'eximís de tota responsabilitat. Aquest patronat, sense mitjans, ni humans, ni materials, repetir, és inoperatiu i queda en mans de la Junta de Tor, de qui sigui que arriba a aquesta situació del patronat, és insostenible. Potser ens haguem de replantejar la conveniència o no de mantenir un patronat com el que tenim en aquest moment. I ja per acabar, volia fer una pregunta al govern, a la senyora Sara Usó, i és que què pensen fer perquè aquesta situació no torni a donar-se. Moltes gràcies. Gràcies, senyor del senyor. Senyor Dona Déu. Gràcies, senyora presidenta. Suposo que algú voldrà vore en el fet que compromís i PSOE us hem torns diferenciats en aquest tema algun tipus de desacord. Nosaltres veiem una fortalesa del govern i un acte de lleialtat intern i extern. Jo podria compareixer avui segurament com a portaveu del govern i després en petit comitè dir que no vaig poder dir això o allò perquè parlava en nom de tot el govern. Avui parlo, per tant, només en nom de compromís i, per tant, tot allò que diré serà l'opinió de compromís i comprometrà compromís i tot allò que no diré serà tot simplement perquè compromís no ho diu. No busquen peatges ni res per l'estil. Començarà la meva intervenció donant gràcies a la regidora per la seva compareixença voluntària. En segon lloc, vull agrair el treball de la Junta de Festes perquè sense gaire temps ni experiència van ser capaços d'oferir-nos una gran setmana. La crítica més severa que he sentit jo és no s'ha notat que siguin nous i que no van tindre massa temps i això en una ciutat com la nostra que és tan crítica és tot un èxit. Un èxit que es multiplica si tenim present que van haver-hi canvis en alguns dels actes com l'Ofrena, tan sensible a les crítiques o amb l'aparició de nous espectacles de xicotet format en moltes noves ubicacions. També vull felicitar el govern del que forma part i de forma molt notable els tècnics que ens han ajudat quasi sempre per la determinació de regularització de les festes i acabar amb aquesta deixadesa històrica amb la que els anteriors governs s'havia actuat. Que la Guàrdia Civil ens felicités i s'emportés l'expedient dels espectacles pirotècnics per posar-los com a exemple a tot l'Estat de com s'ha de tramitar és no només una satisfacció sinó també la constatació que les coses es feien malament per decidir. Que malgrat els lògics dubtes de colles i gallates davant d'un canvi que consistia en fer complir per fi la normativa de sorolls o d'ocupació de via pública i que malgrat el treball soterrani d'alguns per intentar escalfar l'ambient acabés la setmana amb menys denúncies que altres anys i amb un elevat grau de compliment de les ordenances municipals evidencia que si abans no es feia era per falta de voluntat no per cap impediment tècnic o legal i cal recordar que parlem de la seguretat de les persones. Que en gran mesura s'acabés amb la discrecionalitat de les adjudicacions de mesons, fires, etcètera és també la constatació que les coses es poden fer bé si hi ha voluntat de fer les coses bé. Gràcies a aquests canvis i a l'ordenança de patrocinis que este govern va elaborar sabem quants ingressos s'han produït i gràcies a que tots els ingressos són transparents no hi ha possibilitat de factures en bé. Hem acabat amb l'economia submergida. Totes aquestes qüestions són motiu suficients per donar-les gràcies a l'esforç tècnic i la determinació política. Però tot no ha sigut perfecte. Ja s'ha dit, es va tardar en convocar l'assemblea de festes, no es va dotar adequadament en quantitat i en algun cas tampoc en qualitat del personal o del patronat i es tardarà massa en nomenar la gerència. El treball era titànic i l'ambició de fer-ho tot perfecte el primer any, ambició que celebre i compartís però que he de reconèixer que no era del tot raonable, no casa amb algunes d'estes decisions que acabo d'explicar. La Junta de Festes ha d'entendre que els pressupostos són documents que permeten molt poc marge de maniobra i ha d'acceptar quines són les normes de contractació. És pel seu bé i pel nostre. De la mateixa manera, el patronat ha de millorar la seva forma de relacionar-se amb la Junta. Si decidim que despeses que fins ara es pagaven des d'alcaldia o des d'altres àmbits s'han de pagar des del patronat decisions que compartim, s'ha d'advertir a la Junta abans que tanqui la proposta de pressupost, no després. Havíem d'haver col·laborat més amb ells a l'hora de revisar el pressupost, bàsicament perquè era el seu primer pressupost i també el nostre primer pressupost de festes i possiblement ens haguérem adonat a temps que no s'havien pressupostat alguns actes protocolaris. Ara probablement no estaríem parlant de grans diferències entre el que es va pressupostar i el cos final. Entre d'altres coses perquè convidria a no oblidar i això és una autocrítica per al govern convidria a no oblidar que el pressupost és el del patronat municipal de festes no el de la Junta. Sabíem que era difícil per això el PP no ho va voler fer en 10 anys. Nosaltres sí. S'havia de fer per mandar el legal però també en defensa de la Junta que no ho oblidem són voluntaris. La Junta necessita un marc legal de contractació una metodologia un procediment clar ben explicat transparent i àgil i això ho ha de proporcionar el patronat. Crec que enguany hem fet passos de gegant en aquest sentit i l'any que ve tot serà més senzill el que no vol dir que no continuïn havent imprevistos i certes desviacions perquè si les tenim en el govern en cada una de les àrees és normal que puga passar també en festes. Ese marc legal l'estableix la llei i dona al patronat tot el control econòmic i de contractació com ha de ser. Són diners públics i protegeix a la Junta donant-li seguretat jurídica. La Junta ha de mantenir la seva absoluta independència pel que fa a la programació pel que fa a l'estructura dels actes pel que fa als criteris artístics i l'Ajuntament no hi ha d'interferir. Ese pregonada independència del món de la festa és exactament això independència creativa i organitzativa però el control econòmic dels diners públics ha de quedar en l'esfera pública. Des de compromís estem disgustats molt disgustats perquè allò que objectivament ha estat un èxit una excel·lent programació per part de la Junta i indiscutibles millores en la via de la normalització administrativa per part del patronat ha acabat traslladant-se a la societat com un trist cafarnaú. Tenim espai per a la millora massa però tenim espai per a la millora i tenim vocació de millorar tota. Compromís és copartícep dels esforços que s'han fet des del patronat i des de tota la casa per regularitzar els procediments de contractació ocupació de via pública i de l'aposta per a la transparència econòmica que és precisament també ja s'ha dit la que ha permès posar de manifest que hi havia un desquadre. La setmana passada i acabem amb això la setmana passada en una sessió del patronat un membre de la Junta de Festes després del debat sobre el tema econòmic va fer ús de la paraula per dir cite la raó per la que altres persones i jo ens vam animar a participar en la Junta de Festes va ser precisament que no havíem de gestionar ni un euro el que contestà la senyora alcaldessa i presidenta Nata ningú pensa que ningú s'hagi emportat diners crec que era de justícia dir-ho així també gràcies gràcies senyor nom de Déu senyor 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 Vidal Buenas tardes alcaldessa presidenta companys de corporació mitjans de comunicació Estades de Castelló Desde hace meses casi todos los días las fiestas han sido objeto de escándalos en los medios de comunicación Cada día los castellonenses se despertaban con el enfrentamiento entre la Junta de Fiestes del equipo de gobierno en las portadas Sinceramente señor Abusó la ciudadanía no se merece eso Desde hace décadas los castellonenses han entregado su tiempo su ilusión y su compromiso a unas fiestas que han conseguido ser de interés turístico internacional y que siempre han ofrecido la mejor imagen de nosotros mismos No es justo que todo ese trabajo y ciudadanos se haya tirado por la borda en tan solo unos meses A pesar del poco tiempo en que contaba la Junta y sin experiencia previa la propia alcaldesa ha reconocido que se ha organizado una Magdalena magnífica Nosotros volvemos a decirlo y no siempre no queremos que se politicen las fiestas pero ustedes utilizan una frase en televisión y en medios de comunicación que aquí hay que venir aprendido y a mí no me vale la falta de experiencia ni el poco tiempo si no se pide ayuda y o colaboración no vale decir no sé he llegado tarde se pierde el tren el tren de la fiesta El equipo de gobierno tenía la posibilidad y la responsabilidad de apaciguar cualquier enfrentamiento y buscar una solución viable para dejar actuar a la Junta de Fiestas con independencia tal y como lo contemplan sus estatutos como organismo autónomo eso sí siempre fiscalizado y precisamente en cuanto al tema económico las cuentas no están claras y es su respuesta a fiscalizar es ofrecer una información clara hasta el ayuntamiento nosotros arriba en el despacho hemos visto balances de cualquier tipo entendemos que no es serio ni responsable que los informes oficiales tengan errores de cálculo y no cuadre ni uno ni otro en función del tiempo y el momento que lo cojas bueno le reiteramos cuando pueda nos dé exactamente el dinero que hay en las cuentas del patronato y luego una cosa que hay mucha gente preocupada muy preocupada el retraso en presentar la normativa de elección de reinas y damas de la ciudad yo entiendo y no se moleste conmigo ahí les ha faltado sensibilidad porque hay muchas familias que le están están esperando que se tomen que se tomen decisiones para organizarse en el caso de que sus hijas sus nietas fueran elegidas representantes de esta ciudad yo entiendo que su responsabilidad ante otras como digo de fiestas es ayudarles para que puedan afrontar lo antes posible esos preparativos necesarios si volen ayudarle lo donen pero fíjese a treballar por favor y que eso no torne a ocurrir muchas gracias gracias señor Vidal señor Lorenzo alcaldesa compañeros gracias ahora muchas gracias por asumir con decencia y dignidad políticas este acto de rendición de cuentas gracias por ser la primera miembro del gobierno municipal de nuestra ciudad en rendir cuentas en relación con la gestión de las fiestas de la Magdalena es un privilegio compartir tribuna contigo en este pleno hace poco más de un año cuando este equipo asumió la responsabilidad de gobernar Castelló tomamos la decisión de gestionar las fiestas de la ciudad desde la normalidad y la transparencia era un mandato ético que recogía en los programas con que nos presentamos los partidos que formamos este gobierno era un mandato ciudadano que habíamos recogido de la exigencia de miles de vecinos y vecinas para que el cambio llegara también al espacio de la fiesta en esa convicción teníamos esa convicción teníamos los socialistas y a ella nos entregamos con determinación a los pocos días de comenzar nuestro mandato introdujimos los primeros cambios de gestión en las fiestas de San Pérez de 2015 sabíamos que las fiestas son pueblos son fuerza integradora son vida compartida son ilusión colectiva también convivencia respeto y empatía y sabíamos así mismo que hay unas normas que las amparan en cumplimiento de los derechos de todos y de la legalidad pública no se nos escapaba que iba a ser difícil como lo está siendo en este y otros ámbitos durante demasiados años se había establecido una forma de hacer que ladeaba la norma para adentrarse en lo arbitrario demasiado tiempo de renuncias de mirar hacia otro lado de dejar hacer del favor créanme si les digo que sé que a ustedes al menos alguno de ustedes debía resultarles difícil cerrar los ojos y orillar las ordenanzas que ustedes mismos habían redactado pero lo hicieron sorprende pero menos francamente es esa su forma de entender señores del Partido Popular la vida pública donde las normas decían A y ustedes leían Z ya fueran la ocupación de la vida de la vía pública o en el control de sonidos en la gestión de actividades o en la contratación de espectáculos ni siquiera la fiscalización de las cuentas y los actos administrativos se salvaba de esa desidia interesada miran este año ha sido hasta este año ni la intervención ni la tesorería ni la dirección de la gestión presupuestaria conocía de las facturas generadas en relación a las fiestas de la Magdalena antes de ser abonada a las cantidades establecidas el interventor municipal no tenía acceso a las cuentas de la fundación de fiestas ni fiscalizaba su gestión eran recursos públicos fondos municipales recaudados a los ciudadanos y ciudadanas de Castelló absolutamente opacos a los órganos de fiscalización por primera vez la administración municipal ha tenido conocimiento de esas facturas antes de ser pagadas a los proveedores si han oído bien por primera vez fíjense el departamento de contabilidad de este ayuntamiento recibía las facturas ya tramitadas con la única razón de que la contabilidad de la fundación se incorporara a la contabilidad municipal puro ejercicio contable ajeno al control real de los recursos públicos ni de los gastos ni de los ingresos ni de los contratos ni de las condiciones laborales de las personas empleadas en estos menesteres una geada rápida a los informes de la intervención general municipal o de la dirección de gestión presupuestaria de contabilidad de contabilidad de los últimos diez años provoca escalofrío 2009 informe de la intervención general de 21 de julio de ese año no consta en materia de reconocimiento de obligaciones liquidación de derechos y demás fases de los procedimientos de gestión de los gastos e ingresos así como en la gestión presupuestaria o contable que el funcionamiento de la fundación municipal de fiestas se ajusta a lo establecido en la ley 2011 informe de la dirección de presupuesto de gestión presupuestaria y contabilidad de 18 de mayo de 2012 no consta de la documentación presentada por el organismo autónomo que existan actos administrativos previos que permitan la contabilización como fases independientes de la ordenación del pago el reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico la retención autorización o disposición del gasto no ajustándose por tanto su contabilidad a las instrucciones de contabilidad local no consta que la fundación de referencia disponga de mecanismos para garantizar el que no se contraigan obligaciones que no tengan dotación presupuestaria no se ha podido realizar una inspección de la contabilidad de la fundación al no desarrollarse su gestión administrativa y económica de conformidad con lo establecido en la ley estos textos se fueron convirtiendo en letanía año tras año con argumentos idénticos hasta que la decisión ciudadana les apartó del gobierno local de forma reiterada se les advirtió desde los órganos de control y fiscalización de la opacidad y falta de rigor administrativo en la gestión de las fiestas y ustedes se atreven a decir señor Feliu que se reservan su derecho de acudir a la fiscalía estoy empezando a creer que ya no dicen que ya no dicen lo que le dicen que diga sino que tiene usted serios problemas más de percepción de la realidad no se confundan y no pretendan confundirnos ustedes saben lo sé yo lo sabemos todos y todas que el modo en que fueron gestionadas las fiestas en esta ciudad durante lustros era insostenible por inaceptable ustedes saben lo sé yo lo sabemos todos y todas que la opacidad y la arbitrariedad anidaban en la forma en que se llevaban estos asuntos hasta cenada 2016 es el primer año en el que la administración municipal de Castelló contabiliza fiscaliza y paga las obligaciones contraídas con relación a las fiestas 2016 es el primer año en el que se atiende a lo prescrito en las ordenanzas en relación con las instalaciones y actividades en calles y plazas el primer año en el que se han seguido de forma generalizada criterios de contratación pública el primero en el que se ha dispuesto de un plan integrado de seguridad y emergencias para las fiestas el primero en el que contamos con una ordenanza de patrocinios el primero en estas y tantas cosas por la determinación de este gobierno por el compromiso de las empleadas y empleados municipales y por el esfuerzo y colaboración de la Junta de Fiestas y sabemos que no hemos estado acertados en todo que hemos cometido errores sin duda que no hemos alcanzado todo cuanto nos habíamos propuesto y pedimos y pedimos disculpas por ello pero tenemos la convicción el grupo socialista de que hemos desbrozado un camino que no tiene retorno el camino hacia la normalidad y la transparencia en la gestión de nuestras fiestas con humildad con mucha humildad sabiendo lo que queda por delante porque nosotros sí que creemos en el viejo y certero acerto de Terencio ni lumani amé alguien un puto nada del humano me es no se es ajeno gracias gracias señor Lorenzo señora Carrasco alcaldesa compañeros de corporación medios de comunicación vecinos y vecinas muy buenas tardes a todos antes de entrar en materia la verdad es que decir que causas son rojo que critiquen ahora el funcionamiento de la junta de fiestas cuando el sistema de funcionamiento es propio o fue creado por un gobierno socialista en el año 88 cuyo concejal de fiestas era Clemente Agos que curiosamente ironías de la vida es el padre de la gerente del patronato municipal de fiestas actual y ya metiéndome en materia voy a intentar ser capaz de resumir en solo 5 minutos el año de despropósitos que hemos vivido y el circo en que el equipo de gobierno ha convertido la gestión de las fiestas de nuestra ciudad el pasado verano la señora Marco se reunió con los colectivos de la fiesta en este mismo salón y ofreció la máxima colaboración municipal y sobre todo asesoramiento económico para evitar que hubiera facturas con reparos menos mal señora Marco que las palabras se las lleva el viento porque solo ha hecho falta un año para que los reparos hicieran acto de presencia en su gestión sí sí también hubo reparos con el PP estamos hartos de oírlo esa cantinera ya me la sé pero es que ustedes dijeron que no lo harían es que ustedes lo prometieron pero claro lo prometieron en campaña que no lo harían porque ustedes venían a cambiar las cosas ustedes venían a salvar el mundo ustedes venían a ponerlo todo patas arriba y vaya si lo han conseguido vaya si lo han conseguido y no solo se atrevió a asegurar que no habría más facturas con reparos sino que en marzo de 2015 claro curiosamente también en campaña proponía cito textualmente despolitizar las fiestas que la fiesta se viva sin exigencias de nadie decía sin coacciones desde el poder menos mal señora Marco menos mal porque yo creo que cuando decía que sin exigencias de nadie no se referiría usted al cambio de protocolo de la romería que no nos permitió entrar ni al resto de grupos políticos ni a la mitad de la romería ni a la mitad de la salida oficial en la concatedral como se había hecho toda la vida como se había hecho de forma tradicional y luego son ustedes los que hablan de deslealtades institucionales o supongo que tampoco se referiría usted a que dejaran que vapulearan a nuestras reinas de las fiestas en redes sociales cuando no les envió el tradicional rollo porque dijo que el importe de esos rollos iba dedicado al padre Ricardo al padre Ricardo fíjense ironías de la vida también justo ese el que hoy con sus votos al comedor del padre Ricardo le quitan ustedes 17.000 euros ironías del destino porque señora Marco usted ha intentado dar una imagen de austeridad pero no la ha conseguido porque se ha topado con la realidad porque llevamos un mes desayunándonos con titulares sobre un desfase económico en el patronato municipal de fiestas sin precedentes un desfase y déjenme que les haga memoria déjenme que les recuerde un desfase que titulaban en los periódicos el titular era que el ayuntamiento investiga un desfase en las fiestas de 268.000 euros que conocíamos todos por la prensa porque solamente tenía información a este desfase el equipo de gobierno curioso y desde ese día no hemos dejado de asistir perplejos a una lluvia de noticias lanzando acusaciones impunes y temerarias a nuestro juicio sobre la junta de fiestas hemos asistido a un verdadero bodevil que ha convertido tristemente en noticia la gestión de nuestras fiestas hemos asistido a ríos y ríos de tinta que es lo que se han corrido por no aburrir al personal solo voy a citar unos titulares las cuentas agudizan la fractura entre consistorio y junta de fiestas el ayuntamiento insta vellido a solucionar el agujero de 398.000 euros las cifras bailan con cada comparecencia el desfase de la junta fulmina los 299.000 para gallatas y collas el desfase de la junta de fiestas equivale al presupuesto del pacto local por el empleo y ríos y ríos de noticias y de tinta ríos de tinta sobre un desfase económico sobre el que quiero dejar clara una cosa y es que en cada factura en cada euro que gasta el ayuntamiento hay un responsable detrás un responsable último por lo menos cuanto menos invigilando y ese responsable solamente tiene un nombre y unos apellidos Amparo Marco Gual como alcaldesa de esta ciudad sí sí eso es responsabilidad suya señora alcaldesa porque los hombres y mujeres de la junta de fiestas elegidos democráticamente por una asamblea quiero recordarle porque yo creo que a veces se les olvida han hecho posible una magdalena magnífica y lo quiero decir aquí desde esta tribuna con el poco tiempo que tenían para sacarla adelante y lo han hecho de forma desinteresada voluntaria altruista por amor a Castellón y por amor a nuestras fiestas como trabajan cientos de personas en las gallatas en las collas en los entes vinculados en el mon de la festa por nuestra ciudad pero en este caso que podemos esperar de alguien señora Marco que en el 2015 fue capaz de aprobar con sus votos una moción de la señora Carreras aquí la tengo una moción para dejar las fiestas de la magdalena sin magdalena las fiestas de carrer pero sin los santos que veneran y sobre todo el apoyo era para retirarles el apoyo económico a todas estas fiestas usted con sus votos no me lo niegue porque sé que le causó muchos disgustos a lo largo de este año como no se puede esperar otra cosa se han dedicado a poner piedras en el camino del mon de la festa que si las tasas que si los decibelios que si subvenciones sin extremis que llegan no llegan que si que peligran estas subvenciones para gallatas para collas y para los entes vinculados mientras usted señora Marco se pone de perfil se escuda en esa comparecencia voluntaria una buena maniobra política detrás de su concejala cuando usted misma usted en un acta de un consejo rector del patronato de fiestas reconoce que la imputación de las despeses al presupuesto del ayuntamiento al patronato municipal de festes es una decisión política eso lo dijo usted en el consejo rector y en este año de Culebrón en este pero eso se le olvidó filtrarlo a la prensa fíjese y en este año en este año de Culebrón en este año de Culebrón en el que se ha producido la dimisión de la señora Oliver va a dimitir porque pasa el lunes por comisión la gerente del patronato de fiestas tarde o temprano por eso no se la voy a pedir yo aquí en este pleno dimitirá la señora Usó porque el último que dijo lo siento no volverá a ocurrir fue un jefe de estado que ya no lo es solo queda usted señora Marco solo queda usted el partido popular consiguió con su esfuerzo y el de todos los hombres y mujeres que trabajan desinteresadamente por el mon de la festa que las fiestas fueron declaradas de interés turístico internacional en cambio ustedes después de prometer señora Carrasco vaya terminando por favor yo he respetado que sus socios hayan tenido más tiempo las intervenciones los mismos y hace un rato que ha sonado esto yo espero que no coarte mi libertad de expresión y me deje seguir terminando no estoy coartando su libertad de expresión estoy controlando los tiempos y hace un rato que ha sonado el timbre yo solo quiero vaya terminando voy terminando si no se ponga nerviosa que voy terminando ustedes prometieron en su programa electoral un congreso de fiestas mayor impacto económico mayor coordinación con los entes festeros y más creación de empleo y sin embargo se han dado de bruces con la realidad no se han dado de bruces a todos con la realidad porque de momento la realidad es que las facturas de la Magdalena están pendientes de pago peligran salarios y cuentas de empresas y autónomos que vienen todas las semanas al ayuntamiento a intentar cobrar ese es el empleo que iban a crear desde hace cinco meses que no cobran y no nos vengan con que se ha producido por seguir correctamente los procesos de contratación porque me gustaría recordarles a todos los reparos y por eso hemos pedido la comisión de investigación por haberse saltado la contratación administrativa eso señora Marco no se llama falta de tiempo ni se llama dejadez ni inexperiencia eso solo tiene un nombre y es incompetencia en este caso política así que señores del gobierno espero que con la frase hacer más grandes nuestras fiestas no se referirán ustedes al agujero económico que nos va a dejar su gestión y espero que la señora usó de explicaciones de cómo vamos a pagar todos los castellonenses ese agujero económico responsabilidades queremos que asuman ustedes la responsabilidad de haber jugado con el dinero público con el honor de una ciudad y lo peor con la ilusión de su gente nada más y muchas gracias gracias señora Carrasco señora usó tiene dos minutos más que es los que ha utilizado la señora Carrasco a ver ¿por dónde empiezo? señor del señor señor del señor sí asumimos ese error de haber convocado tarde a la gerente le digo que ahora cortaremos los plazos señor Viral parece que usted no me ha entendido a todas las razones que he dado después las volveré a explicar además con el tema de las reinas de las fiestas de las bases hace más de una semana que se han aprobado a día de hoy ya están presentando todas las candidaturas gracias Tony y Enric por el apoyo durante este proceso de preparación de las fiestas de la Magdalena y señora Carrasco a ver la señora concejala de fiesta soy yo y la presidenta del patronato soy yo deje usted a la alcaldesa no son trabas otra cosa me deja explicar me deja me dejas gracias me ha sorprendido y mucho lo de las trabas no son trabas el cumplir la normativa no lo son y para ser abogada esto tiene delito lo de los ríos de tinta me ha encantado se podía haber dejado surcar por los ríos de tinta y haber bajado al despacho y haber hablado conmigo directamente y lo hubiera explicado en todo momento no tengo ningún inconveniente en explicar de todos los cuentas sí sí deje los periódicos y le remito que deje los periódicos deje de correr esos ríos de tinta que usted está me dejas acabar de hablar Begoña te lo pido por favor usted no lo ha interrumpido a nadie y señor Pérez lo mismo por favor deje usted en el turno de la palabra al ponente igual que ustedes deja de leer los periódicos para la próxima vez y te bajas y hablamos y te explico todos los números no tengo ningún inconveniente sigo le vuelvo a repetir los números según la gerente ahora mismo a día de hoy el desvío es 255.873 con 50 euros porque la suma de todas las facturas relacionadas que tienen que ver con las fiestas como digo es de 1.100.873.5 euros ni más ni menos a día de hoy el año que viene estará todo mucho mejor controlado sabemos que está mal pero que ahora mismo las fiestas tienen que ser gestionadas y se gestionarán de una forma real con mecanismos de control que ya le contesto señor del señor con mecanismos acordados con la junta de fiestas para que esto no vuelva a ocurrir ya se han establecido para que no vuelva a ocurrir las fiestas de la Rosa o las fiestas de San Pedre no ha vuelto a ocurrir en estas dos fiestas donde se exigió este mecanismo es una simple ficha de petición donde los miembros de la junta piden qué es lo que necesitan qué es lo que necesitan hacer y se conoce se da a conocer a los técnicos y a la gerente del patronato y se va contabilizando no es más que eso quiero incidir por si acaso alguien tiene alguna duda que no hay ninguna factura duplicada absolutamente ninguna todas las facturas como repito están encima de la mesa todas esas a las que tanto ustedes como los miembros de la junta han tenido acceso han tenido la oportunidad de revisar una a una me ha gustado también eso que ha dicho de responsabilidad de señora Carrasco como tienen la poca vergüenza de pedir responsabilidad de ustedes de verdad se lo digo ustedes son los menos indicados para dar lecciones absolutamente de nada porque su gestión de las fiestas no siguieron los procedimientos administrativos adecuados sus cuentas eran ficticias no tienen absolutamente ninguna legitimidad para dar lecciones de nada antes todo era un gran reparo eso que llama usted antes de los reparos ahora ya no es así y ustedes no asumieron responsabilidades como tienen la vergüenza de pedirlas según los informes de la intervención municipal y el director del área de gestión presupuestaria económica decían ustedes no fiscalicean no se podían realizar el control respecto a la gestión económica no se seguían los trámites administrativos previos para realizar una correcta contabilidad no realizaba la gestión administrativa y económica conforme a la normativa en sus cuentas anuales no se podía verificar que expresaban una imagen fiel del patrimonio y de su actuación financiera y de ejecución de presupuesto y de los resultados o que se aplicara a los controles o principios contables de la instrucción de contabilidad y eso no lo digo yo lo dicen los informes técnicos con qué legitimidad vienen ahora a pedir explicaciones no, no lo puedo llegar a entender vuelvo a insistir repito este equipo de gobierno no tiene absolutamente nada que esconder yo no tengo nada que esconder por eso hemos votado que sí a la anterior moción eso sí acabemos con la comisión de investigación de otros años anteriores concluyamos saquemos conclusiones y luego comparemos a ver como decía antes las cuentas las facturas están revisados todas absolutamente todas señor Vidal le vuelvo a repetir las explicaciones que antes que antes ya he explicado para que las vuelva a entender no es solo la falta de tiempo no, no lo es es la falta de tiempo la falta de información de otros años anteriores la legalidad de los procesos el querer hacer las cosas con esto con esta cobertura legal la inexperiencia la falta de previsión la falta de estructura en el patronato la nueva junta de fiestas la nueva gerente llegada a pocas semanas de la magdalena o el cambio de concejal a poco más de un mes no sé si no me ha escuchado o no me ha podido entender yo no estoy aquí para culpar a nadie pero creo que ustedes muchísimo muchísimo menos el tema está en que todas las facturas encima de la mesa son de trabajos realizados de proveedores lo sé señora Corrasco lo sé que han realizado su labor su trabajo porque ya sea por parte de la junta o por el personal del patronato se les ha requerido un servicio y los proveedores no tienen ninguna culpa lo sé no tienen ninguna culpa actúan de buena fe y no tenemos que castigarles con no pagar las facturas y no lo vamos a hacer no vamos a permitir que ningún proveedor que haya prestado servicio a esta ciudad se quede sin cobrar esto no podemos permitirlo por eso se va a hacer una aportación extraordinaria del ayuntamiento al patronato municipal de fiestas para cubrir este desvío para garantizar la seguridad y la estabilidad de las cuentas del patronato para abonar los pagos pendientes a los proveedores para poder tramitar las subvenciones a los colectivos que quedan pendientes a los que agradezco desde aquí su enorme paciencia en toda la demora lo agradezco de verdad y retomar la normalidad administrativa y de gestión del patronato desde aquí me comprometo a establecer todos los mecanismos de colaboración de las instituciones de este ayuntamiento como presidenta del patronato con todos los colectivos que representan las fiestas para trabajar en el éxito seguro de las próximas fiestas por nuestras tradiciones por nuestra historia por la interrelacionaria de nuestras fiestas y por el desarrollo económico de nuestra ciudad muchas gracias gracias señora Uso señor del señor es cierto que esta alcaldesa se adquirió compromisos algunos en este pleno del ayuntamiento es cierto pero no fueron bajo ningún concepto una cuestión de capricho ni de voluntad de esta alcaldesa sino por petición de la ciudadanía de Castellón y uno fueron los hoteles en este mismo pleno del ayuntamiento de Castellón con la señora Patricia Puerta la concejala de promoción económica en la que los hoteleros de Castellón me pidieron que las bandas de música se quedaran en la ciudad de Castellón y no fueran a otros municipios de la provincia no fue una cuestión caprichosa sino que fue una cuestión de petición de la ciudadanía hacia la alcaldesa y la concejala de promoción económica como también la limpieza de los sanitarios es decir de los WC de los baños que vemos por toda la ciudad cuando hay fiestas y que fue también una petición ciudadana el aumento de la limpieza de esos baños pero lo que es la cuestión económica estaba total y absolutamente contemplada contemplada y había dinero para pagar esas limpiezas y esos hoteles congreso de fiestas es cierto estamos comprometidos a un congreso de fiestas a un congreso de fiestas que se pidió a la señora Carmen Oliver en su momento que lo convocara pero lamentablemente 40 días antes de las fiestas dimitió y tuvimos que ponernos embarcarnos en la preparación de las fiestas gracias a la generosidad y a la labor de la concejala Sara Usó y revisión de estatutos por supuesto que sí es una de las conclusiones del último patronato de fiestas el que se tienen que revisar los estatutos del patronato de fiestas total y absolutamente de acuerdo es cierto que a la junta de fiestas señor Nondedeu se le tiene que decir lo que no se va a asumir pero tan cierto como que la junta de fiestas no tiene que decir en qué se tienen que gastar los presupuestos de alcaldía igual porque había un gobierno anterior y ahora hay otro gobierno con otros criterios señor Nondedeu y señora Carrasco muchísimas gracias gracias por reconocer públicamente que las primeras fiestas de la Magdalena del gobierno actual han sido un éxito muchísimas gracias reconocer que este gobierno a pesar de todos los errores cometidos ha hecho unas buenas fiestas de la Magdalena la verdad es que se lo agradezco se lo agradezco pero también le he de decir que de circo ninguno el único que ha montado circo y aquí ha sido usted señora Carrasco usted la señora alcaldesa no se pone de perfil si se hubiera puesto de perfil hubiera escondido y no hubiera ido a los patronatos de fiestas y la señora alcaldesa dio la cara permanentemente y estuvo en el patronato de fiestas de esta semana y de hace diez días y aquí está ahora mismo dando la cara porque como ha dicho la señora Usó no tenemos nada que esconder y yo no tengo nada que esconder absolutamente nada y por eso hemos votado a favor de esa comisión de investigación a pesar de que no tenemos nada que esconder absolutamente nada que esconder las facturas del patronato de fiestas de las fiestas de la Magdalena 2016 han sido las más vistas y revistas de todo este ayuntamiento y no tenemos ningún problema ningún problema austeridad deslealtad institucional y junta de fiestas en este salón de plenos yo no me reuní con la junta de fiestas lo de la ayuda en la tramitación de las facturas fue a la gestora de gallatas y justamente el mismo martes estuvimos hablando de todo eso a la gestora de gallatas no la junta de fiestas a la junta de fiestas en la sala de junta de gobierno se le dijo libertad total y absoluta para la organización de las fiestas libertad pero el control económico velar por la legalidad era del ayuntamiento les pedimos austeridad y dijimos que los protocolos en los que interviniera el equipo de gobierno y en concreto la alcaldesa los establecía el ayuntamiento eso es lo que se le dijo a la junta de fiestas así de claro deslealtad institucional que usted está hablando de deslealtad institucional señora Carrasco tiene guasa tiene guasa hace un mes en este mismo pleno el señor presidente de la diputación me pidió lealtad institucional y al cabo de unos pocos días nos encontramos una carta conmembrete de la diputación firmada por el señor Sales que también se siente aquí invitando a dos alcaldes de dos municipios chinos a ser recibidos en este ayuntamiento en este ayuntamiento invitados a una comida por este ayuntamiento y visitar distintas instalaciones municipales de este ayuntamiento sin que nosotros sin que este ayuntamiento tuviera absolutamente ningún conocimiento de esa visita eso se llama lealtad institucional señora Carrasco y por último austeridad 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 ha tenido este equipo de gobierno así es austeridad en todo lo que han sido los gastos de las fiestas de la magdalena de este ayuntamiento no nos hemos gastado absolutamente nada hemos reducido absolutamente todo todo lo que hemos podido y más todo en aras de la austeridad en aras de arrimar el hombro y parece mentira que eso lo diga lo diga un equipo de gobierno que veía las fiestas con el puro en la boca el chicle masticando un chicle y el gin tónic en la mano señora Carrasco nada más y muchas gracias pasamos al turno de ruegos y preguntas para la solución senyora Orsález senyora alcaldessa bé com el tema ja comença a fer olor perquè a més hi ha hagut d'estar articles d'opinió i crec que ja ho he aclarit personalment tant al vicealcalde com l'altre dia li vaig aclarir el senyor Lorenzo que a més és diputat efectivament hi ha una invitació se produís una invitació per part de la diputació a petició del Club Esportiu Castelló que ens demana que signem una carta d'invitació a una delegació xinesa perquè necessiten una invitació formal d'una institució per a treure's els visats en cap moment nosaltres evidentment amb bonomia pensem que quan el Club Esportiu Castelló se'ns dirigís a nosaltres i ens diu que n'hi ha una agenda entenem que aquesta agenda estarà pactada amb la Generalitat amb l'Ajuntament i amb nosaltres evidentment no n'hi ha ninguna voluntat ni cap desllealtat institucional ni cap compromís per intentar diguem comprometre una institució sense que ja ho sabia en qualsevol cas jo crec que el Club Esportiu Castelló m'imagina que es va demanar disculpes i es va aclarir la situació me consta que d'alguna manera van reconèixer que havia sigut culpa seua el no haver informat adequadament i això ha sigut un malentès ho dic perquè si d'un malentès volen fer una pilota gran jo també es diré que és evidentment una desllealtat institucional i han tingut intervenció del senyor Lorenzo en el plenari de la Diputació article d'opinió el diumenge del senyor vicealcalde i ara intervenció de l'alcaldessa culpabilitzant a la Diputació no n'hi ha cap intenció per part de la Diputació de saltar-nos a la torera a l'Ajuntament l'únic que volíem era ajudar i col·laborar de forma lleial com enteníem que així no era per tant si algú és el responsable d'aquesta situació demanen aquesta responsabilitat aquí és el responsable que és el Castelló que me consta que a més els ha demanat disculpes per aquesta situació Senyor Salès hi ha una carta amb membre de la Diputació firmada per vostè con un programa en el que junto a la misma carta en el que se invita a una recepción en el Ayuntamiento sin que nosotros constamos Senyor Salès consta que nosotros tenemos que recibir és una carta con membre de la Diputació i firmada per vostè i firmada per vostè Senyor Salès no hablen ustedes de deslealtà por favor no hablen de deslealtà Senyor del Senyor quería peraprec si pregunte Senyor del Senyor en la mateixa situació ja que no hem fet absolutament res al respecte i ahí també demanàven si mal no recordo una calendarització pel que fa possibles simulacres per tal que la població sapiguera què fer en cas que sonaren unes sirenes o altres el meu prec és que sí que pregaria l'alcaldessa de Castelló que posaran en marxa com abans millor perquè creiem que ha passat un temps més que prudencial un any per a que puguem fer aquest prec i donar-li un poc de marxa a la situació gràcies gràcies senyor del Senyor senyora Beltrán en el ple de març es va aprovar la proposició de Castelló Moviment per a que l'Ajuntament de Castelló fos entitat col·laboradora en el pagament de la Renda Garantida de Ciutadania la Renda Garantida és un dret subjectiu de les persones i per tant és obligatori el seu pagament en temps ja que és l'únic ingrés per a moltes famílies en situació de vulnerabilitat malauradament en l'època del govern del PP es va pervertir el seu concepte i es van produir sistemàticament retards de més d'un any en el seu abonament a totes llums imperdonables ens consta que aquest Ajuntament està adaptant la plantilla i el programa informàtic per a poder assolir la tramitació de la Renda Garantida aquesta setmana s'ha publicat el decret llei 5 barra 2016 del 22 de juliol del Consell d'agilització de la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania davant de la situació d'emergència social este decret ve a dir que quan transcorreguts dos mesos des de la solicitud de la Renda l'administració no hagi elaborat el pla familiar d'inserció per causes imputables a aquesta es proseguirà el procediment i s'entendrà evacuat aquest tràmit voldríem saber com afecta aquesta llei a l'administració dels processos durant el fet que Castelló siga entitat col·laboradora en el pagament de la Renda i també ens preguntem com un ajuntament com el de Onda ha entès la Renda Garantida com un dret subjectiu de les persones i pot estar al dia en el seu pagament funcionant com a entitat col·laboradora i a la ciutat de Castelló portem un retras de 10 mesos a data d'avui gràcies gràcies senyora Meltran senyora Pinyalbert Bona vesperada Castelló en moviment volem fer un pre que la senyora alcaldessa en relació a la presència en òrgans municipals de persones imputades o condemnades per delictes relacionats amb diferents modalitats de corrupció i que per tant han causat o podrien haver causat perjuir a l'interès general i a les arques públiques per les quals nosaltres tenim l'obligació de vetllar per exemple sobre el pacte local d'ocupació i vam demanar en aquest mateix ple fa uns mesos que es prengueren mesures al respecte de la presència de Rafael Montero secretari general de la Confederació d'Empresaris de Castelló investigat per presumpte frau en els cursos de formació que organitzava la patronal i el qual una sentència de l'any passat ja va considerar també culpable de quebrar la societat de garanties recíproc que és una espècie de banc de pimes el rescat de la qual ens ha costat de moment als valencians i valencianes 109 milions d'euros un altre exemple és el Consell Social on trobem a José Roca que acaba de dimitir com a president de la Confederació d'Empresaris de Castelló pels dubtes generats sobre la seva gestió al capdavant de l'organització patronal i que entenem que ja com a conseqüència apedrà també el seu lloc al Consell Social en el qual ens representava precisament a la SEC José Roca com diem ja dimitit com a president de la SEC i Rafael Montero probablement també el faran dimitir si no en la Junta Directiva d'avui en la propera assemblea de la patronal és previsible que passi això amb la qual cosa lògicament en principi tots dos deixaran de representar a la patronal en els diferents òrgans consultius dels quals formen part però encara queda en el Consell Social l'exalcalde Antonio Tirado conseller nat d'este òrgan en tant que exalcalde i que en setembre haurà de declarar davant el jutjat que porta la instrucció del cas Gran Coral per als indicis en la seva suposada participació en delictes de blanqueig de capitals apropiació indeguda delictes societaris i contra la agenda pública el que demanem és que no s'hagin d'esperar a aquestes dimissions pels propis imputats o condemnats o a la seva destitució per part de les organitzacions a les quals representen sinó que s'habiliten els mecanismes o mesures cauteles necessàries per evitar que continuem formant part d'òrgans vinculats a aquest ajuntament alguns dels quals tenen importants funcions en temes com l'ocupació l'urbanisme o els pressupostos municipals clar que la cosa es complicarà quan sigui tot un partit el que està imputat per així ja veurem com ho solucionem que pensem que les administracions públiques hem de ser exemplars no podem tolerar que persones sospitoses d'apropiar-se privatament d'allò que és de tots i totes continuen representant a la societat civil en els òrgans de l'Ajuntament i per això demanem mesures cautelars quan es detecten casos com estors gràcies gràcies senyora Pinyalbert senyor Nom de Déu gràcies senyora l'alcaldessa ha contestat breument com la senyora Pinyalbert coneix perquè forma part de la comissió no permanent en matèria de participació és on vam explicar tot el procés en principi per acord de tots els grups de la reelaboració del codi ètic d'esta casa amb el professor Domingo García Marzà i el seu equip que vull recordar que és el que ha fet el treball per exemple en el País Basc o en algunes empreses importants ho està fent ara mateix en la universitat i que és una persona crec de reconegut prestigi si no se va plantejar en el seu moment la revisió del codi ètic i recordar que ens vam felicitar per aquell codi ètic que havíem tret en aquesta casa en el seu moment els avançaré també que esta setmana en la Conselleria de Transparència i el Govern obert que estan acabant de legislar en aquesta matèria veient amb molt bons ulls o veient amb certa sorpresa fins i tot que l'Ajuntament de Castelló en l'any 2006 haguera creat el seu primer codi ètic que segur que no és perfecte perquè estem parlant de com se veia la política la ciutat i el país en aquell moment que ja el 2013 haguerem fet una revisió sempre totes treballant en consens i per unanimitat i que ara ens haguerem posat en la revisió d'allò que portem en el programa conjunt del grau que és la revisió del codi ètic i de bon govern la creació d'un òrgan externo de control el mecanisme de... Per què dic tot això? Perquè una de les primeres coses que ens ha avançat el professor García Marzà és la necessitat d'ampliar l'obligatorietat del compliment de codi ètic no només als membres de la corporació com ens havíem autodotat nosaltres en el seu moment sinó a tots els membres que formen part de grups com els que vostè plantejava ara i també els membres no electes de la corporació perquè els funcionaris els funcionaris els tècnics de la casa tenen l'obligació també de tindre un model de comportament acord en una administració moderna i perquè això sense ser la resposta immediata al que passarà òbviament això ens donarà una força que ens podrà permetre plantejar en qualsevol cas dir que en el cas del senyor Roca com la seva representació era per funció de càrrec que havien abandonat el càrrec i ja no formaria però algun prec o pregunta més? No? Si no n'hi ha més prec i preguntes alça la sessió